Buenos días, en nombre de Dios, la Pacha y la Comuna de Ollagüe, damos inicio a la sesión de Consejo Municipal, sesión número veintiuno, con fecha treinta y uno de julio del año dos mil veintitrés. Con la presencia del concejal Jan Ramírez, concejal Dirk Vicentelo, concejal Luis Cutiva y la concejala Karen Salinas. Ausente se encuentra el concejal Erin Guaita y la concejala Julia Pizarro. Bien, pasamos a la tabla. El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior, la cual fue enviada a su correo, por si tienen algún pronunciamiento de la última acta que se envió para que la podamos aprobar. Esa sería la sesión número veinte, ¿no es cierto la que estamos aprobando? Sí, sesión número veinte. No sé si alguien tiene alguna observación para proceder. Esta reunión es correspondiente al día martes once de julio. Martes once de julio. Bien, no habiendo pronunciamiento, vamos a proceder a la aprobación de la sesión número veinte. Consejal Jan Ramírez. Aprueba, alcalde. Consejal Dirk Vicentelo. Aprueba, presidente. Consejal Luis Cutiva. Aprueba, presidente. Concejala Karen Salinas. Aprueba, alcalde. Con el voto, presidente, se aprueba la sesión número veinte. Acuerdo. Señor secretario. Acuerdo número ciento veintiocho, señor presidente, señores concejales. Ciento veintiocho. Gracias, señor secretario. Como segundo punto, pasamos a la cuenta del alcalde, en la cual mencionar que se participó en la reunión de la área de desarrollo indígena, la ADI, realizada en Chiuchiu, con las diversas autoridades regionales, el gobernador, la delegada subrogante regional y las diversas entidades como el Serviu, el Minbu, o sea, el Serviu, Bienes Nacionales, SAJ, en fin, las diversas entidades que participan. Ahí la, por parte de también municipio, del municipio participó la concejala Karen Salinas y la señora Yamilet, por parte de la comunidad, en la cual se hicieron algunas, algunos seguimientos a la última ADI que se realizó acá en Ollagüe. Y también ahí la comunidad de Chiuchiu presentó alguna inquietud de acuerdo a su necesidades. La próxima reunión se deberá hacer en Toconce, si no me equivoco, consejala, Toconce o Toconaba. Toconce, ¿no es cierto? Toconce, se debe de hacer la otra reunión. Se va avanzando un poco, no es tan rápido como uno quisiera en alguna respuesta, pero hay algún avance. No sé si quiere complementar algo más, consejala, Karen. Sí, alcalde. Por favor. Buenos días, colega. Al mismo tiempo, en la ADI se fueron entregados unos derechos de agua a la comunidad de Quechua de Ollagüe, de la cuenca de Júquios. También, como dijo el alcalde, la presidenta de la comunidad está viendo el seguimiento de las observaciones que se hicieron en la ADI de acá de Ollagüe, que era el tema, se volvió a reiterar el tema del revirio en los neumáticos, ya que sigue la misma problemática. Y al mismo tiempo, hubo un compromiso por parte de las autoridades que iban a hacer alianzas o tratar de comunicarse con los representantes del sector de Bolivia para ver qué se puede subsanar en ese tema. Y ahí yo creo que nosotros igual tenemos algo pendiente en el tema de poder concretar una reunión, alcalde. No sé cómo le habría ido con el delegado del sector de Norlípez para la reunión que habíamos dicho que podríamos programar, porque creo que sigue viendo el tema de los neumáticos. Y bueno, si nosotros tenemos la instancia y tenemos los contactos para poder concretar esa reunión, yo creo que ya ha pasado más de dos meses desde que estamos solicitando el tema de la reunión. Ya se vio el tema del transporte rural, también, ya. El tema del agua. Caspana tenía el tema de la luz, a lo mismo que teníamos acá en Ollagüe, ya. Yo pedí la inclusión que se me incluyera en la mesa técnica, porque creo que nosotros como autoridades, nosotros no solamente nos regimos bajo el tema de la calidad indígena, sino también tenemos que ver por el tema de los otros pobladores. A lo mejor los otros pobladores no tienen derecho a voz ni a voto en esta Javi, pero están las autoridades que sí pueden, a lo mejor algo que se les esté pasando a la directiva de la comunidad, poder hacerle la observación, claro, sin tener derecho a voz ni a voto, pero no fue admitida la solicitud. Al principio sí, pero después, ya cuando se quiso incluir el CORE, los presidentes de las diferentes comunidades dijeron que lo rechazaban. Ya. Me hubiera gustado, alcalde, que me hubiera apoyado, ya, pero bueno, ya fue. Vamos a seguir trabajando, voy a seguir trabajando y seguir asistiendo a las reuniones. Sé que no tengo derecho a voto, pero sí tengo derecho a voz, ya, y sí voy a seguir representando a la comunidad, no solamente a la comunidad indígena, como lo digo, sino que a la misma comunidad que no son indígenas y que también viven acá en Ollagüe y también tienen derecho a tener sus observaciones. Porque sé que en esta ADI, antiguamente nosotros asistíamos y estas ADI eran resolutivas. Uno llevaba sus inquietudes y las respuestas las teníamos inmediatamente. Sé que con el proceso del tiempo las ADI han sido cambiadas o modificadas, pero me gustaría que las autoridades o las autoridades de cada comunidad volvieran a retomar el tema de que las ADI sean resolutivas. Por eso van todas las autoridades, no solamente van las personas, los trabajadores de cada seremía, sino que van los seremis. Me gustaría, igual se lo plantea a diferentes presidentes de cada comunidad, que debería volver a ser resolutiva la ADI, porque, pues, hay que las necesidades que tienen las diferentes comunidades, son las mismas que tenemos acá en Ollagüe, el tema del agua, el tema de la luz, el tema del alcantarillado, el tema de vivienda, el tema de hacinamientos, son las mismas necesidades, como dijo el presidente de Chuchú. Van más de 30 años y todavía no hay ninguna resolución para las comunidades. Eso, alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala. Algo importante que mencionó ahí, se entregaron derechos de agua, de puquios, a la comunidad quechua de Ollagüe. Así que hay un tema ahí que tiene que ver entre comunidades, entre puquio y Ollagüe, pero ese fue un hito que se entregó ahí a la comunidad. Otro punto, la reunión de Cochilco. Tuvimos en Santiago con diversos alcaldes, con la ministra de la minería. Y Cochilco, en la cual estamos revisando y viendo cómo va a ser el reglamento para distribución de los recursos que van a llegar al Royal Club. Entonces, se está viendo cuál va a ser la fórmula ideal. Estamos presentando ahí por nuestra parte, por Ollagüe, presentamos el tema que nos sacan a nosotros agua para la extracción del cobre y también los desechos que tenemos del azufre que también iban en beneficio de la producción del cobre cuando se vendían a Cochilco. Por lo tanto, ahí estamos exponiendo todos esos casos para que se puedan considerar dentro de la fórmula y que podamos tener algún beneficio mayor en cuanto al ingreso que nos pueda llegar como comuna. Un previo cálculo que se ha hecho de acuerdo a la fórmula actual, nos debieran llegar sobre 225 millones el año 2025 y el año 2024, que es una ley puente que le van a llamar, que nos debieran llegar 100 millones por el tema del Royalty, ya para que lo tengan en conocimiento. Y ahí se está trabajando, todavía hay que hacer otro trabajo, otra información con la Subdere y Cochilco para ver realmente la fórmula. Se le pidió que fuéramos partícipes, las comunas mineras más que todo ahí y la comisión que está trabajando para que pudiéramos, antes de que fuera oficial este reglamento, tener el conocimiento y la participación para la fórmula exacta que va a quedar ahí establecida. Tuvimos una reunión el día martes con los vecinos y vecinas de acá de Ollagüe. Se pusieron varios temas. El tema, se planteó el tema del agua, del alcantarillado, de la energía y lo que siempre causa un poco más de comunicación o de consulta, el tema de bienes nacionales. Ahí se le informó a los vecinos que se había solicitado en dos oportunidades ya a las Ceremi de bienes nacionales que se presentara para darle una respuesta a los diversos comités que están acá en Ollagüe para ver cuál va a ser la forma de trabajar. Se le explicó también que nosotros habíamos ido con una comisión a Santiago con el subsecretario de bienes nacionales que se presentaron las diversas necesidades. Se le mencionó también que se había solicitado una fiscalización a la Ceremi para el tema de las tomas. Entonces, ahí hubo varias consultas, dudas, más que todo se les sugerió. Ahí las tomas son ilegales, pero ellos son los que tienen que decidir si construyen o no construyen. Y ahí la Ceremi de bienes nacionales o el Ministerio deberá decidir cómo actuar. También se presentaron diversos temas de los beneficios o de los programas que tenemos en el área de salud y también en el área de Mideso, o sea, de Mideso no, de social. Presentamos ahí los temas de turismo, de fomento productivo y cultural. Así que tuvimos la participación de 25 comuneros que eran registrados ahí en una planilla que hicimos y se plantearon diversos temas y tuvimos la oportunidad de concretar esa reunión. Eso sería por parte de la presentación del alcalde, que sería el punto número 2 a informar. ¿Alcalde? Sí, ¿alguna consulta, duda? Acá usted planteó recién la reunión que tuvo con el tema de Cochisco por el tema del Royalty. Sí. Ya, la reunión del ADI, ¿se acuerda que igual una de, mejor dicho, dos comunidades que fue caspana y no me acuerdo si fue estación San Pedro, la que igual están solicitándole, porque el que está viendo este tema es el concejal Malfredo. Sí. Que le pidieron que igual pudiera ir a exponer directamente a sus comunidades. Ya. Yo creo que nosotros igual deberíamos solicitar o pedirle si él nos puede venir a exponer directamente a la comunidad en general para que explique qué es el tema del Royalty, cómo van, por qué se está haciendo todo el tema. Y también hay que recordar que igual en la reunión el concejal Malfredo dijo que la segunda, mejor dicho, alguna comuna, por ejemplo, Yahweh, San Pedro, Tocos, todos esos sectores estaban quedándose en el tema del litio, ¿ya? Pero nosotros tenemos que recordar, ya que usted recién habló que en Cochisco planteó el tema de que se sacan aguas subterráneas, todo el tema. Tenemos que tomar en cuenta que antiguamente FQM sacaba, explotaba el salar de Ascotán. Yo creo que igual ahí nosotros tenemos que ver ese tema, ¿ya? También fueron, antiguamente fueron extracciones que hicieron directamente por el tema del litio o cualquier fuente que hayan sido estado sacando ahí el de ese sector. Yo creo que igual deberíamos tomarlo en consideración. Ya, ya, consejala, gracias por su opinión. ¿Alguna consulta o duda más? Bien, pasamos al punto número 3, que tiene que ver con el informe de compras de la cuarta semana del mes de julio. Tienen en su carpeta la información, esto para dar cumplimiento a la ley 18.695, artículo número 8, inciso número 7, en la cual se debe informar las licitaciones públicas, en la cual se menciona la compra de neumáticos para vehículos municipales, al proveedor comercial DAER y transporte Torres. ¿Ya? Una es por 756.000 pesos y la otra adjudicación es por 3.474.000 pesos. No tenemos licitaciones privadas y dentro del trato directo tenemos alguna inscripción a cursos del señor José Arrieta y Humberto Barraza por la Asociación de Municipalidades Turísticas, con un monto de 240.000 pesos, repuestos que se compraron para el generador. No, no, es otro curso, disculpe, ahí está malo, es otro curso para la inscripción de don Jorge Berrío, para un curso de probidad, transparencia a nivel municipal, también por la Asociación Chilena de Municipalidades, por un valor de 350.000 pesos. También tenemos la otra participación en un curso al señor Víctor Ceballos Corsi, en el curso de actos de control y consejo municipal, por la Asociación Chilena de Municipalidades, por 350.000 pesos, y los insumos que se compraron para el plotter de Secoplan, que fueron más que todo tintas y un cabezal de impresión, a la empresa Canon, por 1.688.000 pesos. Estos son los cuatro tratos directos que tenemos en el periodo desde el 11 de julio hasta el 24 de julio. Para que tengan conocimiento ahí de las, de estas compras que se han hecho por mercado público. Pasamos ya a la tabla ordinaria. Invito a don Felipe Chávez. El punto número uno era, era una solicitud que se había realizado por el consejo para dar una información respecto a la, a la auditoría que ha realizado el área de control y también a un resumen de la, de los sumarios, de los sumarios que se han hecho durante el presente año. Así que ahí dejo la palabra a don Felipe Chávez, director de control, para que nos pueda explicar ahí la actividad. Don Felipe. Bueno, primero de todo, buenos días. Gracias. De acuerdo a la solicitud que se me hizo por parte del consejo y lo que me incluyó a mí también un memorándum de parte del secretario municipal, que ustedes solicitaron un resumen de las auditorías y un resumen de las investigaciones sumarias y los sumarios realizados desde que ustedes asumieron como concejales. Con respecto a las auditorías, estas están en la plataforma de transparencia, ¿no? Las que se imprimí mucho, porque eran muchas por todas las copias de cada una. Entonces, para que ustedes puedan tener acceso a ellas, ahí le pido apoyo aquí a Ismael. En la página de www.municipalidaddeoyahue.cl está un link que dice transparencia activa. Arriba primero, ahí. Ingresando a ese link, nos va a derivar a la Municipalidad de Ollagüe. Y un poquito más abajo, en el punto 12, están las auditorías. ¿Ya? Es súper fácil el acceso, como le digo yo. Está disponible para todo el que quiera revisar las auditorías. Y ahí está el listado. La única que no está ahí es la primera que tengo puesta yo acá, que es el pre-informe de auditoría del uso de vehículos fiscales. Todavía se está en el proceso de la elaboración del informe final de esa auditoría. Esa es una auditoría coordinada que se hizo con Contraloría. ¿Ya? No es una auditoría que ordené yo, por decirlo así. Contraloría nos... pescó a todos los municipios de Chile y dijo que tiene que hacer una auditoría de uso de vehículos fiscales. Ese pre-informe ya fue entregado a la señora alcalde acá, a la autoridad. Ya se entregaron los descargos de ese pre-informe y yo estoy en la etapa de evaluación del informe final. Yo la evaluación del informe final, así que no está en la página de transparencia, pero una vez ya teniendo el informe final la voy a publicar la página de transparencia. ¿Ya? Como digo yo, ahí están las auditorías que se han hecho desde que ustedes asumieron, que corresponden al año 2020, que se presentaron en 2021 y 2022, y la que lleva de 2023 está de los vehículos fiscales. Ahora también se nos ordenó otra auditoría también coordinada, así que vamos a empezar a trabajar en eso ahora en el mes de agosto. Ya, son auditorías que también nos solicita la Contraloría, no es un... no es tampoco está dentro del plan de auditoría de la unidad. Así que estamos trabajando en eso en realidad y esta auditoría de los vehículos fue bastante extensa. Era revisar detalle por detalle bitácoras y todo, así que estuvo bien extensa. Esto partió inclusive partió en octubre del año pasado y se está finalizando ahora. Tiene de plazo un poco más largo. No sé si tienen alguna duda con respecto a las auditorías. Como digo yo, ahí ustedes pueden tener acceso, pueden revisar todos los informes que están levantados en en la plataforma de transparencia. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Ah, no, con las auditorías no tienen nada de consulta. Ya, excelente esa es la idea. También informarles que también ustedes también, no sé, se pueden acercar a miopsina, si tienen alguna duda respecto a las auditorías. Y también como cuerpo colegiado, también pueden solicitar auditorías específicas de algún punto que ustedes quieran que se investigue. Lo pueden hacer, lo tienen que hacer a través de consejo, en una sesión y como por todo. Y si requieren información de algo en específico, ahí lo pueden hacer individualmente. Y eso también tiene sus plazos de respuesta, ese tipo de cosas. Pero ya en base a una auditoría tiene que ser en conjunto con los concejales. con respecto a los resumen de las investigaciones sumarias y los sumarios, desde que ustedes asumieron, hemos realizado, ¿cuántos? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, que están ordenadas por decirlo así. Esta información tampoco la, yo le pregunté a Manuel en este caso como transparencia, si esto se publicaba y revisé la página, la investigación y los sumarios no se publicaría en transparencia. Sin embargo, ustedes ya pueden solicitarlo a través, como les explicaba recién yo, una solicitud específica del expediente. No lo quise hacer aquí como todo público, porque eso depende ya de que si ustedes requieren una investigación específica la pueden solicitar. Como también lo pueden solicitar a través de la página de transparencia. ¿Ya? En el proceso en que se encuentran, por ejemplo, pues es una investigación sumaria que se hizo la profesora María Angélica, ese está cerrado y está absuelto, así que no se le tomaron medidas disciplinarias. En el caso de Juan Caldo Jogalde, que se le revisó un sumario, también se encuentra cerrado y se aplicó una multa en el caso de él. ¿Ya? En el caso del funcionario Eduardo Vicentelo, también se encuentra cerrado y él se aplicó una suspensión del empleo de tres meses. ¿Ya? Todas estas medidas disciplinarias son lo que nos indica la ley que podemos nosotros, o sea, el que el sumario en sí puede determinar. No es tampoco algo que se le ocurra a cada uno. El fiscal entrega su informe, su informe final del sumario y finalmente el que determina qué sanción se aplica o no es el alcalde, en base a la sugerencia que le entrega obviamente el fiscal. ¿Ya? En el caso del funcionario de ferianza se hizo una investigación sumaria, también está cerrado y se aplicó una censura. Eso quiere decir una notación de demérito en su hoja de vida. En el caso del funcionario Claudio Córdoba, que ya tampoco es funcionario, también se encuentra cerrado y ese fue un sobreseguimiento. O sea, no se le aplicó multa en la altura, también ya estaba fuera, entonces es difícil aplicarle sanción a un funcionario. Los sumarios, la investigación sumaria son cuando ya son funcionarios. O sea, una vez que ya no están en el municipio, no se les puede aplicar. Sin embargo, igual se hizo el proceso y se aplicó un sobreseguimiento de esa falta que se le estaba inculpando. ¿Ya? En el caso del sumario del funcionario Rogelio Tuna, todavía está en proceso, él apeló a la notificación que se le había hecho, por lo tanto que se abrió el proceso, se retrotrajo a la etapa de investigación y estamos todavía en ese proceso de cerrarlo. ¿Ya? Estábamos dentro de los plazos, los sumarios tienen un plazo de 20 días y se puede ampliar hasta por 60 días más. Entonces, todavía está dentro de los plazos y estamos trabajando en eso. En este caso soy yo el fiscal, así que estoy trabajando en ese proceso. ¿Ya? En el caso de Patricia Castillo Salva, es una investigación sumaria, se encuentra cerrado y se le aplicó multa. Y hay un sumario que ordenó, en este caso, Contraloría respecto de unas adquisiciones por un reclamo que se hizo en el portal de Contraloría. Y ordenó que se investigara este hecho y estar en proceso. Ese tiene entendido que el fiscal es don José de Vilches. Felipe, adquisiciones, ¿cuáles eran las dos áreas? Porque acuérdense que ahora tenemos dos áreas de adquisiciones. No, no especifico. Sí, porque tenemos la área de adquisiciones que es municipal y la de seco plan. La otra es de... ¿O en general ambas? No. Lo que pasa es que no es un sumario a adquisiciones en sí. Es una compra específica. Es una compra que se le hizo a la mamá de la señora Pamela Hurtado, siendo ella concejal. Cuando ella era concejal. Entonces, algo que no se podía hacer por la relación del vínculo que tenían. Por lo tanto, ese sumario ahí se está revisando cuál fue el error de la parte administrativa. Específicamente a un área, sino que se tomó como adquisiciones porque tampoco hay en estos momentos... Un responsable. Un responsable. Se está investigando ese etapa. Entonces, obviamente tiene que acogerse al reclamo que se hizo por las compras que se especificaron. En paso a eso se va a hacer la investigación. Y por eso que se puso como adquisiciones porque son compras las que se hicieron. Pero no se está sumareando, por decirlo así, a la unidad de adquisiciones de ninguna de las subas, sino que específicamente esas compras que se realizaron en ese tiempo. Estamos hablando de 2020 o de 2021. Y el último sumario que se está realizando, que el fiscal es don Víctor Ceballos, que es a Felipe Valenzuela Olivares, por una investigación que se está haciendo ahí por un tema de alteración de documentos. Pero está el proceso todavía… no hay una resolución final en estos momentos. También está dentro de los plazos. Así que se está investigando esa situación igual. Y don Víctor Villal, la reunión que tuvimos, indicó que ya está pronto a entregar el acta fiscal. Así que ahí ya el alcalde podrá tomar una determinación en base a lo que indica el proceso disciplinario. Y esas son las investigaciones y los sumarios que tenemos en cartel en estos momentos. No sé si tiene alguna duda, consulta respecto de alguna específica. Solamente para complementar un poquito ahí. Bueno, los sumarios nacen muchas veces de la misma contraloría o por alguna fase. alta que cometen o por alguna denuncia. No es que aquí el alcalde quiera hacer sumario ahí a los funcionarios por su gusto. No, hay una denuncia de por medio y si hay una denuncia escrita formal, hay que tomar el conducto que corresponde. ¿Ya? En ninguna instancia, porque acá hay también, si bien hay que resolver un tema, pero también hay HH de por medio que se pierden en investigación, suspensión y no es la idea tampoco de la administración, pero hay que tomarse el tiempo para cerrar bien el caso. Concejal y concejales, consultas. ¿Concejal, Jan, primero? Sí. Bueno, con respecto a usted, el número de las HH, que es importante porque, por ejemplo, el caso de adquisiciones que yo ahora estoy investigando, es un monto también ínfimo, no está, aunque fuera algo desproporcionado. Entonces, que alguien haga un reclamo de eso, me parece que es algo más personal, que no sé, y bueno, injusto, es triste igual, porque un monto no elevado y tampoco es de nuestra administración, lamentablemente, le toca a usted participar en eso. Entonces, bueno, no sé si se puede especificar más, no estoy pidiendo que lo haga, pero como lo nombran así como superficial, quizá uno no. Por ejemplo, que dice, suspensión del empleo tres meses, que es el castigo al excepcionario. Sí, un ejemplo estoy tomando. Pero, ¿en qué situación se va? O sea, ¿se va con sueldo, sin sueldo, mantiene algo de sueldo, se le paga, me imagino, los planes básicos, las previsiones? Bueno, ahí por ley, nosotros nos entregan cuáles son las medidas y pilares que se pueden aplicar. Y cuando uno aplica la suspensión de sus funciones, tampoco es llegar y dejar al funcionario sin sueldo. Entonces, la ley le descuenta el 50%. Ah, pero hay un desmedio económico. Sí. Sí. Lo que pasa es que estos son en escala. Por ejemplo, la solución es la primera, no hay 19, obviamente que queda sin sanciones. Después tenemos la censura, que es como la más baja de todas las medidas disciplinarias, que es una notación del médico en su ojo de vida. Después viene la multa, que tiene un desmedio en su liquidación, hasta 30% parece que tiene que ser, 30%, 20, hasta el 20%, pero no deja de trabajar, sigue trabajando. Solamente se le multa con un porcentaje en su remuneración. Y después ya viene la suspensión y la última medicina área es la distribución. En el caso de la suspensión del empleo, por tres meses, 50% de percibir su remuneración también. En el caso de don Rogelio Tuna, entiendo que se había desvinculado de sus funciones y luego nos apeló a qué. Sí, ahí tuvimos una falta administrativa nosotros, que no se le notificó los cargos a don Rogelio Tuna, por lo tanto no pudo hacer la defensa. Entonces estaba derecho su apelación, aparte que tiene también un plazo para apelar a lo que se determine. Por lo tanto, el mismo fiscal que don Felipe retomó el caso, él va a apelar, a lo mejor va a entregar más antecedentes y de acuerdo a eso el fiscal se pronuncia de acuerdo, si mantiene la sanción, la baja o la sube. O sea, depende de eso, concejal. Fue un tema administrativo que ahí nos faltó a nosotros, notificar los cargos. La formulación de cargo, entonces, claro, yo ahí entregué el acta, yo asumíamos que una vez notificado, él podía defenderse, pero era previo, entonces tuvimos que retratar el proceso. Aún no me entregan nuevamente el expediente, porque yo entregué el expediente, entonces yo cuando tenga el expediente nuevamente en mis manos, retomo, hago la formulación de cargo, que es lo que faltó hacer, tendrá cinco días él para apelar a eso, si quiere entregar más antecedentes también lo puede hacer y una vez de eso se vuelve a notificar o hacer la vista fiscal nuevamente, dice que él presenta nuevos antecedentes y puede que eso cambie, bueno, eso depende todo más de la investigación. Pero eso fue lo que ocurrió con el caso de Rogelio y la verdad que determinamos que lo más correcto era retrotraer el proceso, también la busqué dictamen al respecto y sí ocurre eso, o sea, se puede retrotraer los procesos, se puede retomar en la investigación, entonces tampoco estamos cayendo en una falta en ese sentido, está permitido, incluso Contraloría ha realizado esas cosas, decirle al servicio, tiene que retrotraer el proceso, tiene que reincorporar al funcionario y… Eso está escrito, ¿cierto? Hay dictámenes al respecto, no es ley, pero hay dictámenes al respecto de Contraloría, cuando justamente ha ocurrido los mismos casos que hay en investigación, incluso yo busqué una PDI que la habían desvinculado, ella apeló a la Contraloría y Contraloría determinó, retrotraiga el proceso, reincorpora al funcionario y proceda como correcto. Ah, pero, ¿hay precedentes del funcionario independiente que después salga el culpable, no culpable… Claro, después posteriormente hay una… claro, pero hay procesos donde se han retrotraído los procesos, se vuelve a la etapa investigativa y nosotros, antes de que ocurriera eso con Contraloría, prefirimos hacerlo internamente, está permitido y lo quisimos subsanar de esa forma y estamos con ese proceso, para la investigación actualmente, como digo yo, a mí todavía no me devuelven el expediente, pero me dijeron que hoy día me mostreaban nuevamente para yo retomar la investigación. Sí, bueno, acotarnos, pero es sobre este punto, así que la palabra no va a donar. Sí, bueno, la otra consulta, respecto a los criterios que se usan para la investigación, eso, si bien dice usted, alcalde, entiendo que no es necesariamente tener una denuncia, si usted tiene la potestad que se vea una falta de los funcionarios, usted también puede cursar una investigación sumaria, no necesariamente tener una denuncia o algo por el estilo. Ahora, la consulta también, por eso son los criterios, entiendo que el año pasado, en donde ustedes también estaban, Comisión de Servicios de la Ciudad de Antofagasta, les reventaron un vidrio y una camioneta, les robaron unos computadores también, entiendo. Y eso se arregló así como lo compadre, no es como se dice, eso no requiere investigación sumaria, ¿qué pasó con esos computadores? Estaba en el mall, entiendo también la camioneta, no sé si se fue así. Por seguro, y se comprendió, pero no... ¿Qué diferencia hay entre el sumario y el sumario que se hizo a dos personas que han tenido un vehículo, el mismo acotó las librías como para poder recuperar el vehículo, porque él, porque ya no hayan funcionado, según lo que le decía Felipe, el censura es una carta modificada. ¿Cuáles son los métodos para adquirir una auditoría? Sano auditoría, sumario o investigador sumario. Sano auditoría, sumario o investigador de medicina. Estamos hablando, primero, estamos hablando de los dos casos, simplemente, un vehículo robado, ¿síntese cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, disculpe, pero ahí voy ya también. En el primer caso que ustedes nombran, se hizo también obviamente en la denuncia, el seguro cubrió los gastos, no, en el caso no cubrió los gastos porque fue un gasto menor que se reparó el vidrio, pero también estábamos en una comisión, no estábamos en el mall ni nada comprando algo particular. Yo iba de... no iba yo manejando, no tenía yo la clave. Acá el tema fue que nos trasladamos a... desde Antofán hasta Calama, pasamos a comprar unas cosas que se nos habían encargado como municipalidad, no cosas particulares. Y en ese caso ocurren unas cosas. Estaba en la comisión de servicio en el cual ocurrió este evento y lamentablemente hicimos las denuncias como correspondientes. Posterior, en el caso de Félix, yo creo que por qué se llevó una investigación y es porque el vehículo fue robado de la casa de la mamá. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay un tema distinto. Se salió de su ruta de... Entonces, eso fue la razón por la cual se... Me imagino yo, alcalde, que tuvo la determinación de hacer una investigación al respecto. ¿Ya? Son cosas como distintas en ese sentido. Por eso yo creo que se tomó esa determinación. En el caso de Patricia, que es algo similar, ella andaba en una comisión de servicio y tuvo un evento, ¿no es cierto? Pero ella estaba como en una falta también. Estaba manejando sin licencia. Entonces, amerita una investigación también al respecto. ¿Me entiendes? Son cosas, ese tipo de cosas las que generan también el criterio, como dicen ustedes, para poder tomarse el que se hace o no una investigación superior. No sé si está bien o no lo que estoy explicando. Bueno, está bien. Cada investigación tiene sus cosas, sus detalles. Pero a lo mejor hay un incumplimiento a la licencia municipal, a salirse del recorrido, por lo que solicita la contraloría, en fin. Pero, o sea, depende también del punto de vista en que uno ve a las cosas. Uno, cuando tiene caución o póliza funcionaria, también tiene directa relación con el cuidado del vehículo fiscal. Entonces, si nos alejamos de un lado, ver las condiciones de guardar el vehículo, aunque vayamos a comprar cosas, sean particulares o no, es el cuidado del vehículo. Entonces, al final, se roban insumos también, que no sé si se recuperaron o no. Y eso también son ataques directos a la municipalidad, o los insumos que esta tenga, ¿me entiendes? Entonces, esos son los criterios. Entonces, al final, igual estamos hablando del cuidado, si se lo robaron o no, es el cuidado del vehículo fiscal. Y esa es la responsabilidad que uno tiene como conductor o cuando uno tiene caución o póliza funcionaria. A eso me refiero. Sí, no, más que todo, y también dejar todo resguardado ahí en el decreto, en lo que se... en el memo ahí, oye, voy a ir para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. Y si lamentablemente uno se desvía de ese trayecto, y ahí le pasa el... y está haciendo una actividad personal, y esos son detallitos que van... Es que eso voy con las investigaciones, porque al final, claro, uno tiene que anotar el habitáculo a cada recorrido que tiene, por el kilometraje y todo eso. Entonces, esa es la investigación que uno tiene que tener, efectivamente, por responsabilidades o no. Entonces, la consulta porque a unos sí y a otros no. Claro. Por eso. ¿Cuál es el criterio de que uno, no, no es tan grave? Este sí lo veo grave. Yo puedo ver grave todo. Claro. ¿Me entiendes? Si bien, Cante, bueno, aquí no hay ningún tema personal con nadie, estamos para aclarar la duda, la gente los pregunta a nosotros, yo creo que veo una inquietud de todo, porque algunos sí, algunos no. Como decía usted recién, aquí no hay ninguna intención, solamente es para ver el tema de denuncias, que sí hay que tomar la condena en esas directas. En el caso, el fin de esto no es perjudicar a nadie, pero sí tomar medidas para que no vuelva a suceder. En el caso de don Feli, lógicamente, que él tiene paso a su casa, pero no hay intención, no hay ningún cargo personal, no sé, alguna propuesta. En fin, hay cosas que sí se pueden justificar, pero eso va a una investigación. Pero la gente sí está, pregunta, en el caso suyo, alcalde, no había una intención de estar ahí, no sé, si se tiene una investigación, porque había colocado un vehículo fiscal, usted venía de alguna reunión, no sé, seguramente, algo, pero la gente quiere saber esas cosas, porque algunos sí, algunos no. A eso yo me refería a pobladores clase A y clase B, porque algunos sí, algunos no, porque es, y otras voces que están en el pueblo, que todo el mundo pregunta por qué sí, por qué no. Y aquí está una instancia para aclarar a la gente qué pasa, porque algunos sí, algunos no, ya se me quedaron los puntos, el tema suyo, no, que usted avisó, pero no, si es una investigación, no sé, por qué, por algún motivo. Sí, ahí, netamente, concejal, de acuerdo a la ley 18.883 que establece los estatutos administrativos para funcionarios municipales, ni ustedes ni yo somos funcionarios municipales, no estamos rigidos por esta ley, nosotros somos autoridades, ustedes son autoridades y yo soy autoridad, pueden haber denuncias de otro tipo a lo mejor, pero por esta ley no estamos al sumario, ni ustedes ni yo, cambio sí, los otros directores, funcionarios, todos entrarían al tema del sumario. Ustedes pueden hacer denuncias a lo mejor a la entidad que ustedes quieran, pero en mi caso personal, como le digo, se cumplió con todo el procedimiento que había que hacer con el juzgado de policía, de María Elena, la denuncia en Carabineros, al SAC, entonces, es por eso que no se hace el sumario concejal, porque no estamos adheridos a esta ley, no somos funcionarios, somos autoridades concejales. Yo tengo entendido que si nos pueden cursar el sumario, sí se puede. ¿Aquí en el alcalde? Sí. Yo tengo entendido que no, eso me dijo el abogado. Me dijo el abogado. Son vehículos fiscales, porque es un bien común del municipio, se puede hacer... Aclaremos con el abogado que a veces... Aclaremos con el abogado que viene la próxima sesión, no hay problema, si hay que hacer un sumario, va a ser tu sumario, no, no... O sea, no, no, estamos exigiendo simplemente que se haga la investigación y aquí... Hay que también considerar que lo que le ocurrió al al alcalde fue como también en el trayecto, ¿entiendes? Fue en el camino, en la carretera, fue algo... Que le ocurrió ahí con una virgoñita, lamentablemente, pero... Exacto. Sí, aquí la idea no es que no es algo personal y nada más estilo, sino hacer las cosas como corresponden y usted como director de control tiene esa responsabilidad. Porque en su momento en una capacitación que hubo, usted dijo que no tenía conocimiento de lo que había ocurrido y es su responsabilidad como director de control. Al final es un secreto, no es un secreto, todos sabían. Y usted tiene esa responsabilidad de decir, ¿sabe qué? Sí. Y cursar una auditoría porque tiene también ese derecho. No un sumario realmente tal, sino la investigación que pasó porque estaba hablando de un vehículo fiscal, no me puede pasar a mí, me puede pasar a cualquier persona y eso salga absuelto o no... A ver, un informe al respecto de la situación en la que se cuerdan todos los vehículos y ahí aparece que está este vehículo que fue sin estado, que está a espera de repuesto del seguro, entregarle esas cosas. Entonces eso es lo que yo tengo de conocimiento. Claro. Las causas voy a decir. Se está trabajando, el seguro está cubriendo, ¿me entiendes? En el caso de Patricia también ocurrió que por ella estar sin licencia, o sea, sin licencia de conducir, el seguro no cubrió. ¿Me entiendes? Esos son errores del funcionario. En el caso de Félix, como digo yo, a lo mejor también se tomó esa dimensión. ¿Es un tema de que estaba extrañada la licencia o no la... No, no tiene, la tenía vencida. ¿Y en el momento de que se le esignó la comisión y usted... Fiscalizó, ¿no? Eso ya es una responsabilidad del funcionario, nosotros cuando se asigna una comisión nos está diciendo, oye, muéstrame la licencia, a ver si está vencida o no. El funcionario tiene la obligación de decir, oye, no puedo manejar porque tengo la licencia vencida. En el caso de... Porque no, tampoco tiene toda esa información o en el caso mío, por ejemplo, tampoco yo estoy... Claro, encima de las comisiones. Pero como recomendación, en el caso de que Dios quiera algún momento que haya un accidente fatal, que en todos los trabajos viene el juez y empieza. ¿Cuáles son los sumarios? Sí, sí, sí. En este caso... Yo lo utilizo, y ahí van a empezar a... Y para tratar de... Efectivamente, si miran la auditoría que yo hice, cuando tengan el tema, yo justamente notifiqué de la licencia de Patricia que estaba ansia. Se conversó con ella y dijo, no, estoy... Tengo hora para renovarla. Así que la hora se manda unas cosas así, súper luego. Entonces, esta comisión ocurrió... Esto yo lo hice en febrero, el tema de la... Ayer se le venció en febrero, yo en marzo le notifiqué, le dije, oye, tú tienes la licencia vencida, de acuerdo a la investigación que yo hice de la auditoría. Incluso tengo ahí impresa toda la licencia y está ella ahí con rojo. Esto fue en junio, parece. Y claro, y esto ocurrió en junio. Entonces, ella tuvo todos esos meses para renovarla. ¿Entiendes? Claro. Sí, estaba al tanto del tema. Entonces, no es que ella se... No me di cuenta que tenía la licencia vencida, eso... O sea, lo que intenta, me imagino, recalcar don Luis, es que en todos los trabajos, organizaciones, siempre hay líderes, por así decirlo. Y en este caso, los líderes, por algo, tienen un cargo más alto, tienen un sueldo más alto y tienen todo más alto, porque la responsabilidad, si es que se la manda un operador, recae en el líder. Recae netamente por eso. O sea, está bien, entiendo su descargo, pero me imagino que por allá apunta don Luis, que siempre hay, para eso están los jefes, y sobre jefe está el superjefe, y sobre jefe está el jefe turno, y el intendente, el superintendente, y así va, y el gerente, y así va. Entonces, me imagino que eso. Lo que sí, a modo de netamente consejo, les podría decir, hay que como que, no sé si ser más profesional en la palabra, o ser más cauteloso, o estar más seguro, porque si van a entregar un veredicto, que es una sentencia lapidaria, que es una desvinculación, y después decir, no, técnicamente estoy en los tiempos, entonces me retotraigo. Entonces, claro, técnicamente está bien, pero quizá, se ha causado un daño para lo que vea, para víctimas, para victimarios, posible o no, porque nosotros no somos fiscales, nosotros no somos jueces, no somos psicólogos tampoco, para saber. Entonces, hay que estar como bien seguro, de quizá alguna determinación, de las medidas, porque, quizá, claro, técnicamente están cumpliendo, pero, pero, como persona, o como profesional, estamos un poquito, alejados, porque se causa quizá un daño general, no solo, no nos vamos a meter en el caso, porque nosotros no somos expertos en la materia, pero sí como municipio, se ve como, ¿qué onda? Se desvincula, después vuelve. Exacto, y es por eso mismo que repito, que hay líderes jefes, o en este caso, superidades, que tienen, sueldos más elevados, responsabilidades, más elevados, entonces la idea es que, que el profesionalismo sea, más elevado, para tomar este tipo de determinaciones, que pueden afectar, y después, porque al final, como bien dice Luis, te preguntan, y uno dice, pucha, no sé, y el FOMER también, como autoridad, responderle, no sé, qué habrá pasado, y también es el FOMER decir, eso depende del alcalde, depende del alcalde, porque no es la idea, llevamos tres años, dos años respondiendo a lo mismo, y la idea es que haya una comunicación, por ejemplo, lo del caso de que le acusan los concejales, el tema del vehículo, si usted no hubiera explicado de un principio, quizá esto, de que quizá usted no entra en sumario, y se hubiese, hace mucho tiempo ya, solucionado el problema, no hubiese explicado qué pasó, porque fue después de cuántos meses, que se nos explicó qué pasó, qué había pasado con el atropello, y esas cosas del animal, entonces, como hay falta de comunicación, uno simplemente, ¿qué puede hacer? No sé, depende del alcalde responder, y tampoco es la idea, somos un equipo, llevémonos bien o mal, seguimos siendo un equipo, y vamos a seguir siendo un equipo, hasta que termine nuestro periodo, entonces, es la idea, que un poquito más de responsabilidad, en el asunto, para no mostrar esta doble cara, porque, ahora, no sé cuál va a ser la determinación, a futuro, ¿me entiendes? es complicado, y también, las dos personas afectadas, tanto el acusado, como la acusada, porque una vez, ah, claro, está bien, después, pucha, ¿qué pasó? No está tan bien, entonces, a modo de consejo, no va, porque al final, como les digo, no soy experto en el tema, pero sí, les puedo decir, que hay que, por algo uno tiene una responsabilidad grande, y hay que ser, estar cuidado al tema. La verdad que no ha sido fácil este proceso, porque, bueno, cayó la responsabilidad de Miel, de ser el fiscal, y difícil, difícil, porque hay un funcionario también, que trabaja todos los días con uno, hacemos deporte juntos, entonces, también es súper complicado, lamentablemente, también acá, hay que ponerse, desde el punto de vista, de profesional, 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 trabajo en la amistad de Miel. Claro, mira, si, si nos fuéramos al tema de amistad, yo me tendría que, ya, no, tendría que haber rechazado, ese cargo fiscal, yo no, es un compañero de trabajo, trabajamos juntos, no es, somos un municipio tan pequeño, que uno tiene contacto con todos los funcionarios, entonces, si nos fuéramos en eso de la amistad, yo no sé si, no me considero como amigo de Rogelio, porque no tenemos una amistad, tampoco de donde él vaya para mi casa, yo voy a la casa de él, o sea, no, somos compañeros de trabajo, y hacemos deporte juntos, y eso hay que dejarlo claro, pero me tuve que poner en el caso de, de fiscal en este caso, y la verdad que ha sido súper difícil la situación, ¿eh? Súper complejo, entonces, porque acá, si nos vamos en eso, todos tenemos un vínculo demasiado cercano, de repente, con todos los funcionarios, somos todos muy cercanos. No, no, sí, acá es difícil, sí, estamos muy cercanos con todo. Es compleja la situación, pero bueno, primero yo, la idea de hacer las cosas bien, como experiencia, la verdad que nunca me había tocado, estos casos así tan, tan difícil, había hecho, para atrás otros sumarios, pero había sido más fácil resolución, este caso ha sido distinto, y, quiero terminarlo, la verdad que bien, yo le pedí al alcalde, si pudiéramos resolver el proceso, para terminarlo bien, y, y ocurrió esto, lamentablemente, de que tuvimos que reincorporarlo, y vamos a hacer, como corresponde, ahora, conmigo yo, me tienen que devolver el expediente, cuando me devuelva el expediente, continuaré con el proceso, y si quieren quitarlo, lo que arroja es la investigación, puede, puede que cambie, incluso la resolución final, esas cosas las va a determinar la investigación, no puedo dar antecedentes, antes de, pero eso es lo que va a suceder de aquí, dentro de este próximo mes de agosto, por lo menos, yo confío en su calidad profesional, espero que lo va a ser, lo va a ser bien, para terminar este, este caso, un buen puerto, de repente, nosotros le damos unos tips, para que usted, de repente, algunas cosas que lo vemos, solo de otro lado, o a base a la experiencia de nuestro trabajo, porque, son tantos casos distintos, que, no puede, si yo tengo la, ya mágica, para solucionar de buena manera, todos los casos, porque son, distintos casos, y van a ser cosas, que ni siquiera lo imaginamos, pero, ojalá que no sean graves, en el caso, retomando el tema, de la señora Patricia, por ejemplo, a veces uno, como puede ser, pueden haber funcionales, no solo en el caso de ellos, pueden haber funcionales, que no se puede, le quitan la licencia, por alcohol, por temas psicológicos, y la gente, no va a avisar, por no perder el trabajo, va a mantener, va a mantener, o va a usar de la conciencia, que hay acá, en el municipio, de que estamos haciendo, cosas bien. Entonces, es importante, la precarización, de una u otra manera, y como decía, la policía, ya le podrá costar, los cargos, más altos, y que ganan, son mejores, remuneradas, económicamente. Entonces, vamos a tener que, un poquito más al ojo, buscar un método, por ejemplo, a raíz de la auditoría, que estoy haciendo, como le decía yo, yo le entregué, estas planillas, para que tengan, para que lleven el control, yo, siempre digo esto, acá a los funcionarios, uno, el director de control, pero el primer control, lo tiene que hacer, el funcionario, y después ya, la jefatura de ese, funcionario, ellos tienen que verificar, después yo corroboraré, pero entonces yo ahí, armé unas planillitas, donde, te vas actualizando a diario, si vas venciendo alguna licencia, no, y te vas tirando alertas, si es que, está por vencer, cosa que no le vaya a decir, el funcionario, oye, se te venció, sino que, está ya tres meses, para renovar tu licencia, y ahora, también, gracias a yo, en la gestión, el exquisito al alcalde, también tenemos la opción, de ir a sacar la licencia, a San Pedro, que fue lo que yo hice, porque a mí, se me venció, se me venció la licencia, el 16 de julio, se le venció a, a José Castillo, también alertó, que se le vencía la licencia, sin embargo, a él se le vencía este año, por lo tanto, tiene una prórroga, por un año más, los de este año, todavía no hay prórroga, yo tengo entendido, que la ley que dice, que los que se le venció, el 2020, el 2021, tenía que sí o sí renovar, y los que se le venció, el 2022, tenía prórroga, hasta el 2023, y los que se le venció, el 2023, hasta el 2024, esa es la ley, pero no hay mi licencia, la semana pasada, y la señora explicó, que todavía no es ley, lo del 2023, entonces, si está publicada, hasta esta feña, pero, también dijo, que para renovar licencias, al menos, en la municipalidad de Calama, dirección de tránsito de Calama, no hay ni siquiera sacar número, se puede ir nomás, se puede ir, para renovar licencias, ¿sacar número? Yo no puedo, nunca, no, directamente al tránsito, y ahí el guardia le da el número, exacto, para renovar licencias, para renovar solamente, sí, tiene que ir a las 7, de verdad, que igual, lo que dice don Felipe, súper bueno el convenio, que sacaron, don Luis, que apoyó, pero muy bueno, porque ya tiene mucha gente, no, ya voy, ya voy, que ahí va a sacar su licencia, a San Pedro, y hay muchos que ya han obtenido, las licencias, más de ideas, así que, don Luis, lo vuelvo a felicitar, siga, porque es que nos habla, bien, por favor, señor concejal, para hacer una, una, una salvedad, respecto de, retrotraer un sumario, esa potestad, se encuentra, en el artículo 138, inciso 2, de la 18.883, ahí está justamente, que una vez, que el fiscal le eleva, la vista fiscal, al señor alcalde, él puede corregir, los vicios de procedimiento, que tenga, el proceso, justamente, para, velar, por, la buena aplicación, del debido proceso, etcétera, etcétera, así que, ese es el artículo 138, inciso 2, para que lo puedan anotar, si quieren revisarlo después, gracias señor presidente, En todo caso, en la inter, sabemos que técnicamente, está bien, si estamos diciendo, que el tema, evitar el, esa parte, sí, totalmente, para los futuros daños, del funcionario, que puede sentirse igual, sí, no, si hubo una falta ahí, también, hay que mejorar, pausa y llamar, bien, pasamos, al, punto número, 4.2, referente a la, a la tabla ordinaria, y don Felipe, nos va a presentar, eh, el balance de ejecución, presupuestaria, del segundo trimestre, del año 2023, don Felipe, sí, bueno, eh, está para avanzar, no, es que es PDF, así que no va a, no se va, ahí, no se va, sí, no se va, perfecto, no se ve muy bien, pero ahí, sí se ve bien, sí, bueno, pero el cual lo tiene impreso acá, así que, no sé si, bueno, era para que diera la puerta a la cámara, para que la gente, que está viendo de repente la, si es que se ve algo, si es que se ve algo, son muy lechicas las letritas, pero en detalle ahí, eh, bueno, como siempre, partiendo con el, con el ingreso municipal, eh, considerando el trimestre, desde enero a junio, eh, segundo trimestre, se lleva una ejecución de un 62%, en los ingresos, ya, así que, bastante bien, considerando, eh, cada partida, eh, va bien el avance del presupuesto, obviamente hay un 100%, que equivale al saldo inicial de caja, así que, eso también le da un poco la, eh, los ingresos presupuestados, pero, eh, bueno, a mí me corresponde informarles más que nada, si es que hay, claro, se ingresó más o se gastó más de lo que está presupuestado, ¿verdad? Algo que destacar ahí, el presupuesto inicial que nosotros habíamos considerado, era un presupuesto a base de 4.500 millones de pesos, y tenemos a la, eh, ya en el vigente, 5.062, entonces hemos aumentado en el, por diversas gestiones, ingresos de, ingresos de, de patentes, ingresos de, de miso circulación, intereses de los bancos, hemos aumentado considerablemente nuestra, nuestra caja, eso es importante destacar ahí en el, en el ingreso. Efectivamente, gracias al alcalde. Ya aconsejable, o sea, ya donde. Eh, bueno, obviamente la segunda hoja está el detalle de, de cómo se fue conformando el ingreso, y ahí, como, indicar al alcalde, tenemos una cuenta que está por sobre, lo que está presupuestado, que es fortalecimiento de la gestión municipal, que había presupuestado 21 millones, y a la fecha ya hemos ingresado ya 24 millones, así que, en cualquiera de estas semanas ya, Claudio va a hacer la modificación presupuestaria, para considerar esos ingresos dentro del presupuesto. Como siempre explico, cuando son ingresos, lamentablemente es súper difícil controlar, porque de repente son ingresos externos, entonces, uno sí o sí tiene que hacer el ingreso. En cambio, cuando es el gasto, uno puede decir, no lo voy a gastar, porque no tengo presupuesto, hago la modificación presupuestaria, y después gasto. Pero en el ingreso, en el resto de los dineros ingresan, hay que, hay que contabilizarlos nomás, y se generan estos súper hábitos. Ya. Con lo que respecta al gasto, llevamos al segundo trimestre, un 34,45% de ejecución. Ya. Ahí hay otros gastos corrientes, que estamos un poco al límite, que ya estamos en el 99% de ejecución. Ahí para que, no sé si después hay que analizar acá atrás, en las cuentas, si es que, en qué se fueron realizando esos gastos, y si es que requiere alguna modificación presupuestaria a futuro. Sin embargo, como les explicaba yo, eso va a ser que son las devoluciones que se hicieron, que Claudio hizo la modificación presupuestaria para devolver esos dineros, y generó el, esa ejecución, esa, que tiene que haber tenido extendido con lo de, pequeñas localidades. Como les digo yo, no hay ninguna cuenta deficitaria dentro del gasto, así que en ese sentido estamos bien, más que agotables. Ahí viene usted el informe, no sé si tiene alguna, usted alguna duda al respecto. Con respecto a los ingresos de educación, a la fecha llevamos 41,59%, ¿ya? La mayoría de los ingresos son de transferencias corrientes, que son del Ministerio de Educación, o de la misma municipalidad. No sé si, hemos hecho este año los traspasos que corresponden, pero al parecer sí, y dentro de los ingresos, ahí está el detalle, no hay ninguna cuenta que esté con un superávit, está todo dentro de lo presupuestado. Después, no sé, en alguna ocasión, si ustedes requieran ya más detalle de cómo se ejecute el gasto, eso tiene que ver con las unidades, ya más en detalle, con Secoplan, no con Ibeco, pero en el sentido de que yo, del control que se lleva del, de la ejecución del gasto, está todo dentro de lo presupuestado, así que viene ahí por Claudio, que no se ha pasado en esas cuentas. Con respecto al gasto de educación, al final me puse a leer yo acá, y no me van a tomar. De no más, de no más. Vamos a la educación. ¿Ya? Ejecución, 34,36%. También todo dentro de lo presupuestado. Alguna cuenta está con déficit, así que va bien la ejecución. Obviamente, yo, como les digo, me preocupo de velar que la ejecución está dentro de lo presupuestado. Ya la ejecución, cómo se generan los gastos, eso ya es gestión de la municipalidad en general. Así que cualquier duda que tengan al respecto ahí, como les decía, con las unidades, correspondientes. ¿Ya? En este caso, educación, ahí verlo con don Víctor, quizás, cómo va la ejecución, si tiene algún proyecto, algo que va a generar un gasto más adelante, y esas cosas. Con respecto al ingreso del área de salud, casi un 50%, estamos ahí ya, de acuerdo a la mitad del año, con los ingresos, de acuerdo a los presupuestados. Así que, también, nada mucho que informar al respecto. Tampoco tenemos cuentas con superávit dentro del ingreso, no acorde al proceso del año, cómo se va gastando. Y con respecto al gasto de salud, un 28,16%. Tampoco tenemos cuentas con déficit, está todo dentro de los presupuestados. Así que, hasta el momento, la ejecución presupuestaria se ha realizado, de acuerdo a los presupuestados, no hay ninguna cuenta con déficit. Aparte del ingreso del área municipal, no más que... No sé si tiene alguna duda al respecto. Bien, para complementar solamente lo que se le ha pedido al directorio, a los que realmente tienen presupuesto ahí, CEPLAC, MIDE, su educación, salud, operaciones, que hagan gasto de los presupuestos. O sea, no podemos... Hay que gastar el 80, 90% de lo presupuestado, sino una mala ejecución de lo que presupuestamos. Así que, ahí ya se le dio la instrucción a los diversos directores para que puedan hacer uso de los dineros que están disponibles para actividades sociales, culturales, deportivas, compra de algunos bienes, de educación, de salud, en fin. Así que, esperamos ir aumentando el gasto para que podamos tener una buena ejecución presupuestaria de acuerdo a lo que se planificó. No sé si tienen alguna consulta, concejales, concejalas. Bien, agradecemos, Felipe, tu presentación. Gracias por la atención. Y vamos a pasar a la rendición semestral de la Fundación de Cultura, año 2023. Este balance se hace, se entrega semestralmente, es para su conocimiento, de ahí si tienen alguna duda, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, la pueden hacer, no hay plazo, pero la idea es que vayan conociendo cómo va avanzando el gasto de la Fundación de Cultura. para eso, la señorita Gladys le entregó en su cartera el detalle de toda esta documentación por mes, desde enero hasta el mes de julio. Así que, nos va a explicar ella el resumen y ahí tienen la oportunidad de hacer alguna consulta y si no, bien como les mencionaba, la pueden revisar y por otra oportunidad también pueden hacer la consulta que sea necesaria. señorita Gladys, si es tan amable, por favor, para que nos explique el resumen. Buenos días a todos los señores que nos están y todos los presentes. Ya, hoy nos convocaba a rendir el primer semestre del año 2023. Y esa información se había enviado anteriormente igual a sus correos con los egresos y los respaldos correspondientes. Ya, pero debido a que tuvimos que nuevamente hacer una revisión, ya que estábamos pronto a firmar convenio con la municipalidad, ya se decidió revisar para no tener algún tipo de error en el momento de la firma, en el cual se encontró de que en el año 2020 y 2021 habían saldos a favor de dos proyectos, del proyecto del FNDR y del Fondo de Medio y Comunicación Social año 2021 y FNDR 2020. Estos saldos en primera instancia en la rendición del año 2022 no se consideró, no se restó en el saldo inicial ya del primer semestre de ese año, por el cual ahora yo les envía a ustedes igual esta documentación para que puedan tener el conocimiento, ya, igual usted hace su propio cálculo, ya, porque ahora sí se actualizó y se restó estos dos fondos del saldo inicial del banco, porque como saben, estos proyectos no corresponden al Fondo Municipal, ya, son externos, por el cual no se debe considerar en esta rendición al Fondo Municipal. ¿Ya? Sí, el monto del proyecto del Fondo de Comunicación Social es de 35.190, el del FNDR es de 712.060. Ya, esto se restó al saldo por el cual nosotros iniciamos en el año 2022 con 75.918.682 pesos. El egreso, ya, los gastos de la fundación se mantuvo el monto total que se presentó en su momento, ya, obviamente, el ingreso de las cuotas también del municipio y más las devoluciones y reintegros de otros, ya, se hace una suma total de 100.736.162 pesos, ya, para el segundo semestre del año 2022. En la tercera hojita, a todo esto, en cada primera rendición está atrás la rendición anterior para que puedan realizar la comparativa. Ya, el segundo semestre del año 2022 igual se actualiza porque mantenemos el saldo actualizado, ya, y aquí sí hubieron modificaciones en el total de egresos en los gastos, ya, porque en las, a la segunda hoja de esta rendición ustedes pueden ver para que me puedan entender. No. Estamos en la segunda, en la segunda semestre de rendición 2022. donde está la explicación, donde está la explicación de disminución total de egresos de ese semestre. Ya, acá se modificó la nómina de egresos de agosto de 2022 porque efectivamente acá nosotros realizamos la devolución al gore de 712.060 pesos. Ya, en ese momento como no teníamos nosotros esta información de este saldo de ese año se realizó como costo de los fondos de la fundación. Ahora, este se quitó, o sea, que este resta y suma al fondo de la fundación. El segundo caso es de la nómina de egreso del mes de septiembre, ya, en el cual había un fondo a rendir de un millón de pesos, del egreso 72, en donde se fue a retirar y se pagó en efectivo, ya, por solicitud del proveedor, se fue a retirar un producto del fondo de medio de comunicación social por 165.529. Entonces, acá en esta ocasión nosotros actualizamos y hicimos el desglose dentro de la nómina para que no figurara como gasto del fondo de la fundación, sino como gasto al fondo correspondiente y así a futuro no tener confusiones con estos fondos. El tercer caso es del egreso de diciembre, ya del mes de diciembre, en el cual nosotros tenemos pendiente, bueno, una devolución donde se le pagó a un proveedor, ya, por un porcentaje, un porcentaje de la factura con los mismos productos por el proyecto del FNDR 2022. Ya, en este caso la diferencia, el único que se debería haber pagado en su momento era de 154.700 pesos. El resto lo asumió la fundación y es el que se está tramitando con el proveedor para que lo devuelva. Ya, sí, más adelante van a ver en donde está un ingreso de este proveedor donde devolvió cierta plata, pero aún así queda un saldo y todavía está en tramitación. Y eso para que lo tengan igual en conocimiento. Entonces, esto, esta modificación y desglose nos da un total de un millón treinta y dos mil doscientos ochenta y nueve pesos, al cual se resta ya al total de ingresos presentados anteriormente, que nos da un total de setenta y seis millones quinientos cincuenta mil pesos, ochocientos, perdón, setenta y seis millones quinientos cincuenta mil ochocientos cinta y un pesos, ya. Ese es el total de ingreso actualizado del segundo semestre del año dos mil veintidós. Bueno, sumando al saldo inicial, ya la segunda cuota de la municipalidad de Hoyagüe, ya, y restando este ingreso actualizado, nos da un total de saldo de ciento nueve millones ciento ochenta y cinco mil doscientos noventa y un pesos. Obviamente, este saldo, al ser modificado igual primer semestre, afecta igual a la rendición del primer semestre del dos mil veintitrés. Aquí, igual en el informe tienen igual las nóminas que fueron modificadas del segundo semestre del dos mil veintidós, por si acaso. Ya nos vamos a la rendición del primer semestre del año dos mil veintitrés. ¿Aquí sea el último? ¿La penúltima? ¿Aconsejaremos el caguelo? Aquí igual... ¿La penúltima? ¿La rendición? ¿El primer semestre del dos mil veintidós? Aquí igual, al final, tiene la rendición que se envió primeramente de este semestre, ¿ya? Y la actualizada, para que igual puedan realizar la comparativa. Bueno, esta al ser actualizada por los montos anteriores modificados, ya mantiene, que son ciento nueve millones, ciento ochenta y cinco mil, doscientos noventa y un mil, o sea, doscientos noventa y un pesos, con lo que se empezó la rendición del primer semestre del año dos mil veintitrés. Ahí me perdí, ¿dónde van? En la penúltima, penúltima hoja de conceptos. Ahí está, ahí va, saldo, saldo primer semestre número veintitrés, ciento ocho millones. ¿Ciento nueve? Yo tengo ciento ocho. Esa es la anterior. Esa es la que se presentó y esta es la que se actualizó. Siempre primero está en la rendición anteriores, después está la anterior. Anterior, anterior, en la cuarta. Sí, antes. La de ciento nueve. La de ciento nueve, ¿la que va? La actualizada. La actualizada. Ya. Bueno, el total de egresos se mantiene, ya en este semestre, el mismo monto, ya, nos da un saldo total, o sea, perdón, un subsaldo, ya, de sesenta y dos millones quinientos sesenta y un mil noventa y nueve pesos. Aquí tuvimos ingresos por devoluciones de intereses, de multa, de reintegros, de fondos a rendir, ya, la fundación en ese semestre, por el cual ingresó un total de un millón setenta y seis mil noventa y cuatro pesos, ya, en la vuelta, en la hojita, perdón, de atrás, tienen todos los ingresos, ya que se ingresaron en este semestre, ya, y esto, bueno, restándolo al, perdón, sumándolo al subsaldo, nos da un total de un saldo de sesenta y tres millones seiscientos treinta y siete mil ciento noventa y tres pesos, que es con este monto el que nosotros empezamos el segundo semestre del dos mil veintitrés, hacia adelante. Consulta, Gladys, ¿a qué le llamas subsaldo? Subsaldo nosotros lo llamamos porque primero empezamos con una caja inicial, que son los ciento nueve millones, después tuvimos un total de ingresos de gasto, que fueron los cuarenta y seis millones, y eso nos da una resta, que es el subsaldo, y después el subsaldo nosotros le sumamos todos los ingresos de ese semestre, para que nos dé el saldo. Ahí está con la suma incluida. Sí. Ahí está. Eso es. Bueno, abajo igual tiene las devoluciones de fondos pendientes, que igual está en tramitación, ya con las personas correspondientes, para hacer la devolución a la brevedad posible al fondo de la fundación. Esto sería, no sé si tienen alguna consulta o duda. Tengo una duda, igual te la consulté, el tema de muchas devoluciones por impuestos, por cobros de meses, que no se pagan a la fecha, ¿por qué ese tema de devoluciones o pagos por multa a puestos internos? Bueno, primeramente hay algunas devoluciones de impuestos internos, porque pagamos fuera de fecha, ya sea porque no se ha declarado una boleta honorario y nosotros no podemos cerrar ese mes si el contrato está dentro del mes actual, porque si no nos pasaría el siguiente. Ya que eso igual nos afecta tanto a nosotros directamente con los fondos de la fundación o como fondos externos que son los proyectos, en el cual nosotros hemos tenido, como ustedes saben, el año pasado, si no mal recuerdo, dos proyectos que igual la plata, igual era harto el dinero, el fondo, y estos se pagan en cierto determinado tiempo y tienen sus plazos también para poder rendirlo. Bueno, en ese caso, en ese aspecto, yo como contadora es que me hago responsable de las multas, ya sea del interés del sitio puesto interno o el otro caso particular que nos pasó cuando yo estaba de vacaciones, que era el mes de enero, de enero, de pre-enero, el que se fue el más alto, el que se tuvo que devolver. Bueno, yo me encontraba en vacaciones en ese momento, igual nosotros creo que fue una falta de coordinación entre nosotros, el directorio, en el cual debería estar yo, o sea, no debería haberme aceptado las vacaciones, o debería estar una tercera persona en la cual debería estar reemplazándome para poder realizar estos pagos en las fechas correspondientes. Bueno, eso se conversó igual con el presidente, con la tesorera, se conversó en ese momento, y bueno, lo que quedó que yo me tenía que hacer responsable, obviamente yo no, bueno, es un gasto de uno, pero igual uno tiene que asumirlo, como he contado, en este aspecto, soy la única parte administrativa que hay en la fundación, ya, y obvio, para más adelante, imagino que vamos a buscar una solución de tener un reemplazo en caso de, porque puede ser mi ausencia, igual por tema de salud, ojalá nunca pase eso, pero nunca, uno nunca sabe cuando uno puede estar ausente, y las fechas ustedes saben que tienen con exactitud para poder realizar los pagos, sino unas horas que se pasen, ya sube mucho la multa o el interés. Eso respecto… ¿Y si se acuerdan de ese…? Sí, yo las devolví, porque bueno, así anteriormente, igual trabajaba en su momento la señora Nadia, donde ella devolvía las devoluciones. Bueno, va a depender del directorio, si ellos más adelante quieren ellos hacerse cargo con el fondo de la fundación, o que siga el mismo sistema en caso de que llegase a ocurrir. ¿Pero la fundación sabía que usted estaba con vacaciones para poder asumir esa responsabilidad? Alcalde, a lo que usted está… bueno, como en todo el trabajo, insisto, el tema de las vacaciones, bueno, en el funcionario, si el mandante le da vacaciones, bueno, es porque tiene un desplazante, natural, o se designa a uno, bueno, aparte que las vacaciones, uno las pide cuando las necesita, no cuando se las dispone, yo creo que ahí, si la fiesta, se embozó la parte, yo creo que, perfectamente, es justo eso, el tema de las vacaciones, todo acá, tenemos cuando nosotros quedamos la guanda de los bancos, yo sé que no se lo impusieron, pero el ambiente pidió vacaciones, se las dieron, yo creo que aquí, está acá la batería, vio todos los propios cuentas y autorizó, entonces yo creo que no está bien eso que les contaba yo, que hace su cargo de que se te corta, lo considero yo así. Sí, concejal, hay que revisarlo bien, dado que también hay una falta de comunicación ahí, o la fecha donde se tiene que pagar, si bien la señora Gladys tiene todo el derecho a salir de vacaciones o enfermarse, ella es responsable de avisar o cancelar cuando corresponda, entonces, algunas faltas han sido netamente, a lo mejor se le olvidó, se le atrapapeló, fin de semana largo, a lo mejor, pero a mí tampoco me gusta que ella cancele, porque, pero eso es responsabilidad, ella es nuestra contadora, entonces no podemos nosotros estar pagando intereses así porque se me olvidó o dejé un día pasar, entonces esto hay que subsanarlo, ahí le pido a Gladys que nos avise bien cuando se paga, cuando se paga o va a salir un recordatorio o cuando ella está de salud que nos apoye para que alguien de nosotros que tiene el token para pagar, lo hagamos y netamente más que todo coordinación concejal, concejales, tampoco la idea que Gladys se vea en desmedro de su renta, pero ella es la responsable que tenemos ahora de contabilidad, o sea, es su responsabilidad de concejal. Hay que dejar un reposado, sí, hay que dejar un segundo a bordo, por supuesto, si ella tiene todo el derecho, colegio, a enfermarse, sí, y es una falta de comunicación que tenemos que mejorar con Gladys, pero ya, ella ha asumido ya y sabe ya que no tiene que volver a pasar, pero creo que bien y aquí lo que se ha compartido no solamente en la próxima vez. Ya, concejal, totalmente, tomamos su palabra, si la idea no es que pague, con ningún motivo. en las rendiciones que nos envió, salía el tema de unas devoluciones por parte que usted cubrió el tema de las bolsas, de las actividades que hubo para carnaval. Para el carnaval como devolución, no, porque no... Hay un reintegro. Exactamente, perdón, unos reintegros, pero ¿por qué reintegro la fundación no está haciendo los pagos a la fecha o por qué está... respecto a eso es que nosotros tenemos un saldo en caja chica que le llamamos a nosotros. Ya, estos son todos los fondos que se entrega a rendir que quedan como, no sé, 20 mil pesos y se van quedando todo esto en caja chica para nosotros en algún momento que necesitamos como pagar efectivo, se tenga este monto o hacer alguna compra acá directamente en Ollauro. Ya, bueno, como esto va sumando, había ahí un saldo de caja chica y con ese se fue a pagar al comprar de la bolsa pero no bastó, no fue suficiente. Entonces, ahí yo tuve que colocarme en mi bolsillo y después pedí el reintegro solamente el valor proporcional. El reintegro se pidió como en junio y esto fue en febrero. ¿Por qué se pidió tan tarde el reintegro? Ah, bueno, ya es un tema ya de uno como cualquier otro que pide su reintegro, su solicitud para que eso lo estén devolviendo. O sea, siempre, nunca casi lo piden el mismo día sino que después porque uno como es su fondo a rendir y uno va calculando y dice ya, esta es mi rendición y esto es lo que yo, a mí me tienen que reintegrar que no había más saldo en la caja chica. Pero esa ya decisión de uno como de cualquier persona ¿Y el pago de las, de las, ¿cómo se llama? Salteñas que igual solicitaron, igual fue como un pago súper después de la fecha que ese... No, no, fue en el mes cercano a la fecha. Bueno, eso de un proveedor de acá de Ollagüe, como usted sabe, acá la mayoría de los proveedores no manejan conocimientos contables con exactitud, entonces ellos siempre se demoran en gestionar las facturas o generar las boletas y nosotros cuando vemos errores del detalle o errores de pago se las rechazamos y nuevamente ellos tienen que gestionar con su contador que imagino que lo tienen en Calama o la persona que los apoya a ellos y ahí nuevamente la envían y hasta que nosotros les aceptamos y realizamos el pago. Alcalde, otra consulta. ¿Qué pasó con la capacitación de Miguel? Miguel, sí, Miguel al final la persona que me había hecho la cotización nunca más participó nunca más tuvimos contacto me envió la cotización y después la borró y no se ha hecho capacitación concejala entonces hay que hacerle una capacitación luego a Miguel dentro de este año por lo menos para que pueda tener un poco más de expertise en el tema pero no se ha hecho concejala. No sé si hay alguna consulta más de los concejales y concejalas esto se les va a enviar revísenlo tienen todo el derecho a consultar así que netamente informativo ahí bueno tenemos que mejorar a nosotros como dice la concejala tiene razón o sea la devolución lo reitero ojalá dentro de un plazo prudente dentro del mes o el mes siguiente pero si esperamos mucho tiempo igual se diluye entonces ser un poco más metódica no más Gladys así que eso. La última consulta Gladys en el tema de porque se supone que el directorio tiene reuniones ¿cierto? se supone que ahí se aprueba por directorio se aprueban los montos o los trabajos a ejecutar que tenga la fundación eso crea en acuerdo de asamblea y que extendían las actas todo el tema porque se supone que tú tienes que sacar los pagos dependiendo las actas los acuerdos que tienen ellos como consejo sí efectivamente el directorio tiene reuniones tiene reuniones igual bueno la mayoría son online que son grabadas también pero como ustedes saben igual hace poquito estamos sin secretario de directorio y Yamile tiene pendiente igual entregar las actas y los acuerdos en físico pero todo consejala todo gasto o toda inversión o todo aporte se hace mediante acuerdo consejala no me refiero a que se supone que tiene que haber una acta de acuerdo por cualquier auditoría por eso preguntaba si las actas están entonces las actas de la fundación no están al día no no están al día las de 2022 2023 sí Yamile nos entregó la documentación hay que traspasarla y dejarla en escrito y firmarla nos llegó hasta semana nos llegó bueno entregó un cuaderno con lo que ella ha escrito de todas esas reuniones nosotros guardiéramos los videos las grabaciones sí vamos a tener que nosotros realizar el traspaso a Word lamentablemente Yamile renunció cuando el año pasado bueno fue un error igual de nosotros no habersele aceptado porque si no tenía las actas listas no deberíamos haber aceptado la renuncia hasta que entregara toda la documentación al día pero bueno ahí nosotros tenemos que asumir y hacer el traspaso para tenerlo y obviamente el directorio tiene que revisarlo y firmar si está de acuerdo o no de acuerdo con las actas y los acuerdos que se presentan es que yo creo que ahí en asumir esa responsabilidad usted no no es el caso sino que es del directorio el que le asume le recepcionó la carta de renuncia sin tener las actas al día porque se supone que las actas para poder tomar un acuerdo o para ya solicitar los pagos tienen que estar al día se supone que si es que hay una auditoría en este momento de la estarían las actas no estarían al día desde el año 2022 eso quiere decir que este año tampoco se han tomado actas porque sí este año se tomó la acta ¿quién asumió el cargo de secretario entonces? el señor Vidalanza está como secretario iterino suplente ya Vidalanza don Jorge ¿cómo nosotros podemos solicitar el tema de las actas para ver si están las actas de este semestre? a través del artículo 79H del artículo 1695 en la cual el consejero solicita información del ciudadano y de 15 días para afrontar 79H ¿el artículo 79H? sí se puede pueden solicitar o también a través de transparencia por qué ciudadano puede pensar ¿alcalde de la consejera? diga don José Carlos yo siempre estaba viendo no sé qué me refiero estoy viendo que la señora está dedicada a su cargo un poco más de trabajo de su cargo haciendo más funciones más trabajo ¿eso compende algún incentivo? sí consejal tuvimos una reunión la semana pasada la señora la está subiendo otras funciones dentro de las cuales están ser la coordinadora de los proyectos que se van a ejecutar más que todo el apoyo antes durante y después de los proyectos que estamos sacando para que se haga el cierre completo esa es una función y también está asumiendo por estos seis meses como secretaria como directora ejecutiva de la fundación para firmar el convenio que tenemos que hacer con la municipalidad porque como yo soy presidente no puedo firmar también como presidente de la fundación de cultura entonces tiene que haber una directora ejecutiva y en ese caso está asumiendo Gladys se le aumentó la renta de Gladys con aprobación del consejo así que hay un trabajo adicional con una renta adicional también para la señorita Gladys ah ya sí igual yo me acuerdo que en la reunión anterior en la rendición del 2022 yo pide que se separaran el tema de los sueldos porque vienen especificados en general yo sé que vienen después especificados en lo que tú nos envías pero a la larga porque tú pones el monto general ejemplo no sé Leonardo Valderrama y Gladys Anza dos millones siete yo lo puedo dividir en dos y lo puedo decir oye ya tú estás sacando este sueldo y él pero tú me dices que no es tu sueldo por eso yo creo que tiene que ir más especificado o especificarlo directamente por trabajador creo que es la porque si no porque uno también a veces lo puede supongamos lo puede leer o lo puede visualizar entrar acá en consejo a decir es que cómo una vez te va a ganar este monto de sueldo y esos detalles hay que tratarlos de evitar tratar de que cada uno tenga como su especificación bien detallado esa información sale en el egreso en el formulario de egreso que sale generalizado y ahí va junto la planilla de sueldo en donde sale el sueldo base las previsiones ya los descuentos y sale la liquidez de cada trabajador eso sale como respaldo en las planillas de sueldo que van a juntar a los egresos pero si podemos nosotros igual en el formulario de egreso hacer el detalle completo porque es la primera baja que todos vemos exactamente entonces podemos hacer ese detalle igual y no hay problema porque al final el monto total es el mismo exacto eso aconsejar por favor y con respecto a devoluciones de fondos pendientes si tenemos dos devoluciones de fondos pendientes que es una de una empresa que se duplicó una factura de la empresa la primera bueno es la que les comentaba que teníamos nosotros esta devolución ya por el porcentaje de un pago extra que se dio a un proveedor del proyecto del FNDR que es la comercializadora Paulina Beltrán Martínez ya en la cual nosotros estamos tramitando su devolución ya el bueno el representante de la empresa solamente devolvió 100 mil pesos a la fecha ya y todavía estamos en gestión con ellos para ver qué hacemos qué hacemos con ese fue el proyecto IAPU ¿cierto? sí sí se va se va se va la darán dos veces la factura bueno y el segundo es de la tercerera María Salina ya que se le entregó un fondo a rendir para el paseo de la Serena ya y igual estamos con ellas gestionando para la devolución ella sí reintegró el fondo a rendir de la actividad del invierno yagüino del año pasado eso ya lo rindió quedó listo pero aún quedamos con tramitación del segundo fondo que fue de paso a la Serena que es el monto que está mencionado alcalde yo me acuerdo que solicité que si se pudiera presentar la tesorera de la fundación sí se le notificó mediante oficio se le dio la fecha de julio y la fecha de agosto a la señora María Salinas pero no hemos tenido respuesta así que le vamos a volver a notificar para ver si se presenta el día 8 o el día 25 de agosto para que nos pueda entregar alguna respuesta concejala pero está notificada así formalmente disculpe lo de Iapu está acá en la planilla o no no, ese fue el año Iapu fue el año 22 en las nóminas sí está en la de diciembre y ahí se hace el desglose ese fue el desglose que nosotros hicimos ah, la modificación sí, vaya pero no corresponde a la rendición de este semestre pero así está está la información concejal pero eso fue en octubre está en es una empresa antofagasta ¿cierto? perdón en noviembre sí, antofagasta antofagasta noviembre la segunda hoja no perdón mentira diciembre acá no me voy al título diciembre la primera hoja ahí aparece igual el desglose de la diferencia que salió como pago del FNDR y lo que asume la fundación y es lo que se está pidiendo como devolución y en un caso de que la empresa no responda que acciona tomar alcohol nosotros ahí tenemos un responsable de este proyecto que justamente don Erick Álvarez y él tendrá que asumir la diferencia del pago de este producto consejal en todo caso don Erick entregó una carta de compromiso respecto a ese fondo de devolución donde menciona los pagos realizados a este proveedor y el pago este que se realizó y el cual se está tramitando para devolver está igual que se las voy a juntar ah ya no por ahí se las juntas se las juntas porque es una empresa de Antofagasta entonces es una empresa de Antofagasta y de Antofagasta bueno para comentarle complementarle la fundación se ha adjudicado dos proyectos uno de los fondos medios de comunicación por tres millones y tanto que está a cargo el profesor Jan Gutiérrez y otro proyecto que estamos también ya adjudicado por el gobierno regional por el 8% de 30 millones y más a pros 30 o 20 30 a mí no tengo el monto exacto ya alcalde y ese proyecto el primero que usted nombra fondo medio de comunicación yo lo escuché hace rato si llegaron las platas ahora recién hace como ya ingresaron 15 días no van a entrar las platas si se demora así que y esperamos que tener dos proyectos más por intermedio de la fundación y ojalá estamos a la espera de que una rendición se concrete la aprueben y con eso ya podemos postular a otros dos proyectos que ya están en carpeta y en el gobierno regional ok alcalde bien si no hay más consultas para la señora Gladys como les digo esto es informativo si ustedes necesitan alguna alguna otra aclaración la pueden solicitar y hacemos llamar a nuestra encargada de contabilidad ¿cuál era el proyecto de los 30 millones de la fundación? el monto exacto ¿pero de qué era el proyecto? porque el primero era del profe Jan sí el segundo es del FNDR el fondo concursable pero de que se trata de talleres ya de talleres de sea fotográficos arsenales que van a realizar acá ya bueno como venía preparada por hoy día no traje toda la información para informar pero el fondo de cultura es el fondo de línea de cultura y ese bueno ya se firmó convenio hace poco estamos esperando todavía el ingreso de esos fondos si quieren para la otra oportunidad o para mañana puedo traer información de esos dos proyectos publicados empíeselos para que sepan ¿sería lo ideal para que igual la comunidad esté en conocimiento y se pueda inscribir con tiempo y ver la forma de los permisos igual porque lo ideal sería hay que participar y la consulta es para niños jóvenes y adultos o solamente adultos mire por lo que yo vi en el fungario porque esto lo elaboró otro profesional que nosotros contratamos ya son jóvenes y adultos jóvenes y adultos son jóvenes y adultos lo que está considerado bueno yo creo que igual no debería haber problema para los niños en ciertos talleres que ellos pues sí pueden participar participar ok gracias 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 consejales consejalas tenemos que ustedes tienen que nombrar a dos representantes para la actualización del directorio de la fundación de cultura que tiene cada dos años y tenemos que renovarla ahora en agosto era por eso que en julio tenemos que o sea tienen que mencionar a dos representantes como les decía el que quería seguir participando y no sé pero ustedes tienen que nombrarlo también es el señor Vidal Anza la señora Marina ha expresado que no quiere continuar en este en este cargo pero igual ustedes tienen que conversar con ella y ahí les dejo ahí los la señora María Salinas disculpe María Salinas no María Salinas María Salinas y el señor Vidal Anza él dice que no tiene problemas pero son ustedes los que tienen que nombrar y no sé si tienen ya las personas para designarla porque hay que cumplir o nos damos plazo hasta mañana también puede ser yo tengo una persona bueno si quiere continuar de acuerdo a todos todos ustedes me dicen ya la señora Romero González pero lo conversaron usted ella está disponible no pero si está viendo la transmisión ella tiene que estar disponible claro usted la puede nombrar pero si no sabe mañana pero mañana sin faltas son dos entonces una podría ser don Vidal si ustedes quieren conversar con él y la señora Romero González nombrado con Vidal que alguien lo llame por teléfono si no está acá para que lo o si tiene otra persona depende de ustedes y entonces ese punto lo vamos a abordar nuevamente mañana ya eso sería Gladys viene una entrega de llave de la en el punto 4.5 de las viviendas modulares que se terminaron donde vive el señor Felipe Chávez la señorita Halimi y los profesores eso lo dejamos al final para ya pasamos al punto número 5 que es la cuenta de los concejales AMRA nadie informa presidente alguna cuenta por alguna comisión de trabajo de trabajo alcalde yo la comisión de asuntos indígenas ya pero lo que les quiero solicitar a los colegas que revisemos les voy a enviar una información ya por el tema de que los constituyentes entre comillas están pidiendo que ya no se hagan las consultas indígenas ya las diferentes comunidades están haciendo sus observaciones porque para ellos es súper importante el tema de la consulta indígena ya me están pidiendo que haga la difusión de ese documento que salió ya así que se los voy a enviar a los correos para que lo puedan lo puedan revisar ¿ok? muchas gracias ya gracias concejala por la información pasamos al punto número 6 que es los varios concejala Karen comenzamos comenzamos ¿cuál sería su varios concejala? alcalde recién en su cuenta pública escuché que tuvo reunión con la comunidad por el tema de de las solicitudes o las las necesidades que tiene la comuna ya pero creo que ya la comunidad está como me dijeron algunos pobladores siempre escuchamos lo mismo cuando hay soluciones nos están pidiendo soluciones ya lo mismo en el tema de ya en la presión del agua a veces sube a veces baja yo creo que ya la población se está acostumbrando pero creo que hay que seguir tocando puertas creo que lo han dejado claro las autoridades que ellos están quieren hay recursos ya lo mismo lo dejo dicho en la reunión de la ADE el don Ricardo que hay recursos que fueron recursos que año pasado no se utilizaron ya que quedaron fondos y creo que hay que empezar a tocar puertas ya estamos esperando le hablamos a la comunidad de bienes nacionales bienes nacionales prácticamente para todas las comunidades tienen las mismas respuestas nosotros sabemos que hemos llegado más allá yo sé que el subsecretario que nos atendió ese día tiene muchas muchas ganas de poder apoyar con el tema de territorios ya porque pero creo que hay que tocar puertas creo que ya ya tuvimos la respuesta de él y bueno hacer llegar las cartas formales no más directamente a bienes nacionales y poder darle una respuesta no solamente a la gente de acá de la comuna sino que también apoyar con el tema del mismo a los comités que están postulando a su casa en Calama ya creo que igual nosotros como municipio igual los podemos apoyar porque prácticamente yo creo que el 50% del comité y si hablamos el 50% son los que viven acá se podría decir y el otro 50% son personas que emigraron desde la comuna hacia Calama por diferentes eventualidades ya creo que igual ahí hay que ponerle un poquito más de apoyo a ellos y no sé en qué quedó el tema del comité del comité de Salardo Yagüe creo que ya faltaba una firma no sé si ya habrá salido esa firma de los terrenos para el proyecto de la del Salardo Yagüe Ningún problema alcalde yo mismo hablo con el presidente que en este momento está Isma Elvara que está a la cabeza del comité de Calama para que podamos gestionar una reunión y si en Calama ver la posibilidad cómo podemos trasladar a los a los socios del comité para que puedan viajar porque hay socios que son de acá de Oyaue y puedan viajar a Calama a la reunión para que estén todos unidos sabemos que hay personas que han emigrado desde Oyaue a Calama con respecto al comité de Salar de Oyaue se logró que se inscribiera en el conservador de bienes el plano el terreno que 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 van a ocupar este salar este comité por lo tanto ahora está en proceso de la ¿cómo se llama la empresa? Yo cumplimiento Ya Buenas tardes concejales ya salió el documento del conservador de bienes raíces este fue remitido al MIMBO a la semilla del MIMBO en el MIMBO como nuestra dirección de obra ya emitió el SIP y estos presentes ya se llegaron a la EGIS la señora Jimena Restizábal y el señor Jaime Toroza ellos le hice una consulta la semana pasada y me dijeron que están en este momento conversando con los socios y están buscando reemplazar a la persona que falleció hay 15 y falta una persona más para que no se pierda el cupo entonces está en ese proceso de actualización de fichas y paralelamente ellos se comprometieron en la última reunión que tuvieron con el comité de hacer la mecánica de suelo con el objetivo de dar término al proyecto de ingeniería de las viviendas eso es la situación hoy día de ese comité de las 16 viviendas ok la respuesta la yo el día viernes ¿cierto don Humberto? así es así que don Humberto y yo le hicimos una consulta entonces lo que le estamos solicitando cuando se reúne de nuevo y cuando se reúna con la gente del comité alguien de la municipalidad esté presente en la reunión para estar al tanto lo que sucede en cada reunión le estamos pidiendo el plazo y cuando van a venir a hacer el estudio mecánico eso y entonces ya viendo porque se supone que ya se le había dicho a los socios que este año posiblemente iban a poder postular ya para la construcción de su vivienda este año van a poder postular se puede postular no hay fecha de como dijeron ahí en el mismo no hay fecha de plazo exactamente pueden postular septiembre octubre noviembre diciembre como es un decreto especial para zonas rurales se puede postular concejala ya y esa información la tienen los comités de salario que van a tener fecha para postular la respuesta que dio Jimena nos señaló que ella se reunió en la semana pasada con el comité entonces yo le señalaré el email que cada vez que ella se reunió con el comité que lo hace en forma presencial con unos socios que vienen acá y otros online que envíen el link para nosotros estar presentes ¿quién es Jimena? Jimena es que ahora es la gerenta de la empresa de la gestora de la habitación ella es la que está haciendo todo el proyecto concejala es la misma que se presentó la otra vez acá en el Quirquincho la misma empresa o se cambió otra porque cuando empezó hubo una empresa cuando se empezó el comité del salario y agua se presentó acá en el Quirquincho cuando se empezó con el tema del comité del salario y agua ella es la misma concejala pero no se ha cambiado nuestra empresa ¿qué otro punto más concejala? el otro punto es el tema de de la luz alcalde voy a volver a recalcar que por favor que se avise con tiempo no creo no sé si las mantenciones les avisa de un rato para otro que se va a cambiar el tema de los generadores pero sabemos que los fines de semana es súper complicado para los poblados dado que ellos aprovechan de hacer todas sus cosas lavar planchar o hacer todo lo que tienen que hacer en su casa ya que se les avise con tiempo por favor porque de verdad que una que cuando se apaga de un rato para otro y vuelve y después se corta algunos artefactos sufren desperfectos pero no al tiro sino que ya después con el tiempo y uno no sabe por qué se echan a verde pero posiblemente son por esa misma temática y no sé si fue en presión mía pero se está bajando el tema el voltaje del motor alcalde no está el mismo motor el motor principal de 500 530 KVA y no se no se bajó nada está trabajando el mismo motor consejera motor grande porque de ayer llegué a planchar y no no me calientó la plancha no me calientó nada la plancha así que por eso pensé que había una baja de voltaje o algo pero igual la luz estaba súper baja bueno vino un ingeniero eléctrico el día de la semana pasada y también revisó nos está cotizando para regularizar todos esos temas que vienen de anterior para ver si podemos mejorar la concejala tanto de la escuela de la municipalidad de la aposta y el tema del poblado en sí así que ojalá podamos tener mejoras y aprovechando en el tema del generador habíamos hablado del tema de la de la separación del cablío cuando más o menos ya va a poder para que no haya otra eventualidad de nuevo por el cruce de los cables estamos esperando ahí que nos llegue el camión alza hombre para poder separar los cables concejala para tener esa esa madrida porque ¿y para cuándo tiene fecha? se están licitando esos camiones ahora justamente se licitaron estos camiones y quedó fuera la licitación quedó desierta no desierta sino que los postulantes no cumplieron con las condiciones así que se está levantando el día del viernes se levantó hoy día hoy día se está nuevamente levantando para los camiones y estamos hablando dos meses tres meses por lo menos ¿y por qué alcalde ya que vimos que hay montos más altos de la caja inicial que tiene el municipio ver que se pueda contratar un camión alza hombre y poder ejecutar ese tema lo más luego posible para que no volvamos a tener las mismas eventualidades que tuvimos ahora ahí lo vamos a aconsejar en los montos porque tenemos prioridades ahora justamente con el tema traslado no tenemos vehículos los furgones así que se está pensando comprar con esos montos un furgón concejala para traslado de la gente entonces pero si se puede yo complemento concejala hay un proyecto que está en la Sunderes que es el mejoramiento del sistema eléctrico de la localidad de Oyahuete el mismo nos respondió una petición nuestra con los del INDE y tenemos que presentar un documento a ustedes para que ustedes nos aprueben una sugerencia que nos solicita el mismo así que estamos me acaba de llegar esa información así que si no es mañana el próximo martes nos estaremos presentando el consejo para su evaluación y con eso sería uno de los antecedentes que la Sunderes estaría aprobando una inversión de mejoramiento eléctrico acá en la localidad de Oyahuete y ahí estaríamos dando solución a lo que usted plantea la concejala y esperamos que a fin de agosto nos llegue un multipropósito con un alza hombre que levanta como 150 kilos que ahí podríamos ver la alternativa alguna opción una opción de lo que usted plantea sería lo ideal para no volver a tener las eventualidades y dado que tuvimos la población casi por tres días dos días sin luz dado que justo fue cuando estuvo el presidente de la república y más encima fue dicho en una presentación de la comunidad que en este momento Oyahu estaba sin luz y donde estaban las autoridades creo que hay que tomar en cuenta esta alcalde lo otro alcalde el tema de la consulta indígena o participación ciudad no sé cómo le podríamos llamar a la que se hizo del plano regulador quisiera solicitar que la información sea clara no pude participar en la reunión pero sí por observaciones o por información porque uno igual cuando no participa en una reunión de su comunidad igual tiene que tratar de buscar la información y qué pasó pero la información que traía la representante del MIMBU ya y se lo dejó claro a los socios que estaban en la reunión que no es necesario que Oyahu tenga listo el plano regulador para poder invertir ya creo que ahí hubo muchos comentarios por parte de la comunidad en general que si se puede o no se puede yo creo que hay que llamar a una reunión al MIMBU ya a bienes nacionales y ver cuáles son las opciones porque si ellos en una reunión de una comunidad con consulta indígena que estamos viendo por el tema del plano regulador le dan otra observación a la comunidad es como que la comunidad nos dijera nosotros el municipio está trabando que nosotros podamos construir nuestras casas que a nosotros nos pongan un alumbrado eléctrico con paneles solares y creo que ahí la población salió muy molesta pero dice ¿cuál es la solución? si el MIMBU a nosotros nos dice que nosotros podemos construir mientras porque el plano regulador que nosotros tenemos en Oyahu está vigente porque eso es lo que le dijeron que está vigente eso quiere decir que somos nosotros los que le estamos trabando ellos nos dicen ustedes el municipio nos está trabando a nosotros a construir entonces hagamos una reunión con el MIMBU bienes nacionales la comunidad recuerden que la comunidad es una ADI nosotros pertenecemos a la ADI por ende la potestad la tiene la comunidad la comunidad por ende igual puede autorizar para que las personas que están vinculadas dentro de su territorio pueda construir yo creo que podemos podemos hacer una reunión en general entre todos o buscar la forma como podemos construirlo pero no que nos venga otra persona de afuera y le diga a la misma comunidad que si se puede que el plano regulador está vigente y nosotros le estamos dando otra respuesta a los mismos pobladores y me incluyo porque yo igual soy ingenua y no tenemos el plano regulador vigente no podemos construir y después cuando ya me dicen otra observación uno no queda volando bajo porque a la larga hemos buscado todas las formas para poder construir acá en Oyahu y después que nos venga una fórmula así como simple el plano regulador de Oyahu está vigente si consejal hay que diferenciar que nosotros tenemos un plano regulador vigente pero considera solamente el casco antiguo calle Antofagata y la calle Ojiguin y la alguna que se revisan en base a eso nosotros podemos construir porque hemos hecho proyectos para iluminar otros sectores pero no han rechazado o sea entonces hay que ver bien en qué contexto lo dijo la 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 representante del 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 minbo porque no se puede o sea no son terrenos fiscales no podemos consejala yo le encontro su comentario quizá una mala interpretación quizá no se expresó bien no se entendió bien tenemos un plan regulador vigente eso no hay duda estamos en un proceso de actualización y modificación del plan regulador y a veces entre el plan regulador vigente y el nuevo que se quiere no conversan entonces lo que ella solicitó es que yo estaba presente en la reunión igual que el otro con Humberto que no se construya más porque si no en la actualización del plan regulador se va a demorar más la respuesta que le dio no sé si se quedaron después a toda la reunión que tuvo después ella con los pobladores le dijo que podían ir a la par siempre que se cumpla ejemplo no sé si en el plano regulador en los loteos que tiene el municipio o en el loteo que se va a hacer se respete el tema del alcantarillado que tengan el alcantarillado para la conexión después cuando yo se haga el tema del alcantarillado que tengan el tema de la luz y tengan el agua potable y que se pueda ver el tema de la regularización de las calles se podía hacer por eso la idea es que tengamos una reunión tengamos una reunión con el mismo donde ellos le puedan explicar tanto a nosotros como a los pobladores que es lo que se puede hacer y que es lo que no se puede hacer porque la gente quedó como muy o los pobladores quedaron muy quedaron muy dudosos a veces diciendo es el municipio que no está trabajando o es el bienes nacionales que no está trabajando si lo podemos hacer no lo podemos hacer pero si en ese sentido el consejero la van a ver como cuatro reuniones más de consulta con la comunidad con la comunidad entonces la que se realizó el mes pasado la que se recibe también no es la última van a haber cuatro más entonces lo que hay que hacer es agendar bien las reuniones que sea un día martes que estén ustedes que primero el mismo venga acá converse con ustedes con los consejales y después en la tarde conversar con la comunidad es que lo ideal sería que no sea con una consulta indígena porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que acá en Ollagüe no es solamente el 100% de la población indígena sino que también son indígenas pero no pertenecen a la comunidad quechua por ende ellos no van a participar en las reuniones de la consulta indígena ya si van a participar en las reuniones de consulta o participación ciudadana ya pero la idea es que estemos todos en general siendo ya por el tema de la consulta indígena sea la participación ciudadana sea lo que sea pero que estemos todos involucrados ya sean funcionarios públicos sean funcionarios privados sea la comunidad en general totalmente de acuerdo con el consejero eso ya consejero ya consejero Luis Cutipa ¿está bien? ¿está bien atendida? Último punto ya denle nomás ya alcalde se viene la festividad de la Virgen de Urcupiña de Cebollar sí ya quiero solicitarle no sé si ya habrán llegado las cartas de solicitud por el tema de la de lo que siempre piden el tema paramérico el tema de la apostación que se trabaje con tiempo como siempre lo ha planteado la concejala Julia que no sea última hora que se estén mandando a los a los trabajadores o a las personas que hacen las reparaciones para que después estén corriendo de un rato a otro ya mañana es primero ya el 13 ya se empieza a llegar los pasantes a Ascotán ya el 12 ya empiezan y también recordemos que este año son pobladores de acá de Ullahu quienes están pasando la festividad de la Virgen de Urcupiña de Ascotán sí consejales ahí se tuvo una reunión con los pasantes justamente está al tanto ya don José Vilcha de todos los requerimientos está trasladando esta semana todo lo que solicitaron y se van a reparar todo lo que es luminaria y apoyar con el tema de agua generadora pero ya se está trabajando esta semana la concejala y ya fueron ya a una inspección previa la semana anterior y alcalde el último punto que lo solicité en la reunión anterior igual con el concejal que estaba presidiendo la reunión el tema de la salida a Bolivia para poder hablar con las autoridades para ver el tema de los neumáticos el tema de la contaminación creo que es súper importante bueno si usted me autoriza yo me puedo comunicar con el delegado para poder poner una fecha ya definitiva y poder planteárselo a todos los concejales y a su persona para ver la determinación o otra opción de fecha mándeme el contacto concejala y yo hacemos la manera formal la solicitud se lo vuelvo a reenviar alcalde no se preocupe no me lo envió concejala se lo pedí ya pero independiente hagamos las gestiones concejal Luis Cutipa para el primer tema de la contaminación sí sí ya concejala aquí me lo envió a Miguel delgado sí aquí lo tengo disculpe me equivoqué sí respecto a los TENS se va a contar con un TENS 14, 15, 16 apoyo un personal adicional concejal 14, 15, 16 se va a contar con un TENS esos tres días ya con alojamiento allá en Acotana en otro punto estoy hablando con el señor que había sufrido un robo en la localidad de PUCIO le habían robado al parecer todo lo que tenían los paneles herramientas así es que hay que ser bueno ahí le decía mientras él no tenga un cuidador pueden haber rondas a lo mejor pero si no tenemos alguien fijo van a seguir pasando se lo pueden robar a cualquier momento que pasó a la ronda y a la hora se lo robaron entonces hay que ver bien cómo lo vamos a plantear este tema yo le decía que tuviera una reunión con el delegado porque ellos administran todo lo que es la parte de seguridad y ve bien ahí todavía estoy pensando cómo hacerlo concejal porque en realidad hay que tener una reunión para que dispongan más 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 vigilancia pero en realidad es como el centro de foco de los delincuentes que están tomando en el de PUCIO peligroso no peligroso concejal así que ahí le voy a le voy a avisar por si tengo una reunión con el delegado para que estemos todos igual pues igual es buena la presencia de ustedes ¿ya? En este punto el curso de chofer y el futuro operador de las marinerías que van a llegar ¿cómo va a ser la persona? Se había mandado a hacer una el examen ocupacional no está en la señora Janet ah señora Janet disculpe ¿le llegó el examen de la persona que había mandado a hacer el examen? ¿Vale a jugar un día de la persona? Hay una de los que postularon en su momento se seleccionó a una persona y esa persona se mandó a hacer los exámenes preocupacionales para ver si tenía las condiciones y mañana dice la señora Janet que llegan para ver si está en condición se contrataría a una a una persona a un notario ¿ya? ¿ya? para reunir también el tema de lo que voy a hacer es muy importante bueno yo en este tiempo me estaba haciendo todo el tema relacionado con el tema nosotros estamos relacionados bien directamente al futuro en el tema del sitio con nosotros sí correcto entonces tenemos que cuidar y caballarlo en el tema porque para poder aprovechar el tema de manera importante recuerden que no es solamente el cobre mucha gente que se relaciona con solo el tema del cobre sino que es con los metales nobles y la riqueza de nuestra tierra entonces tenemos mucho que hablar en el tema que son más que otras comunas entonces bueno de mi parte yo me estoy en la perspectiva de las comisiones de ligería y porque el tema va a ser importante a futuro no más de un año dos años vamos a estar directamente con el tema como consejo lo dije primero menos el tema del hidrógeno verde que si viene bueno tiene fuerza que no son energías renovables que no solo podrían servir bastante y ya le comentaron Humberto que María Elena recibió 8 mil millones por el licio San Pedro Atacama 16 mil millones y nosotros 200 yo encuentro injusto eso ya le venimos más directo de la gente como está la tarde y de más de la gente yo acá en la zona lo que pasa le explico don Eric son comunas que tienen explotación nosotros todavía están en investigación por eso tienen ejecución de ese lo otro el royalty minero es un impuesto que que pagan igual a los gobiernos regionales y el gobierno regional que redistribuye hoy en día en realidad el estado pero nosotros el estado nuestro y el gobierno regional ahora ahí quiero esperar vamos a tener una reunión con la invitar a la directiva de la comunidad que ellos porque tengo entendido que ellos autorizaron más sondajes aquí en el salario de hoy la empresa web mineral yo me contacté también con uno de los dueños y también quería tener una reunión con nosotros como municipio pero primero ahí tiene que pronunciarse la comunidad y conversar entre nosotros para ver cuáles van a ser las condiciones para esta explotación y a lo mejor una futura explotación del litio acá en en Ollagüe que ahora es importante estar en la exploración y a lo que yo he escuchado bueno lo que también una conversación con el senador que es como el que está ya en el tema de la red va como en segunda etapa lamentablemente casi se está cerrando el tema el 1% deberíamos llegar a la otra pero no ya está cerrado pero si él va a seguir creando con el tema de que que no sea el gobierno regional que viviera por lo que es las pymes sino que por la cantidad de daño ambiental que está sufriendo cada zona ahí sería la idea y nosotros podríamos estar atentos y estudiar el tema los salarios están secos claro y aconsejal muchas gracias también tuvo una reunión en forma individual con secotex bueno lo que yo he visto voy a ser sincero en lo que yo pienso bueno han hecho gestiones de parte de la seguridad pero igual estoy cómodo para expresar un poco más para tener más informaciones porque bueno lamentablemente voy a ser directo en lo que voy a decir a veces sé que hay información en algunos lados y no le llega a todos pero también el que está interesado tiene que buscar información la red me está dando el apoyo de que todos los que quieren empezar de cero con nuevas reuniones con nuevas capacitaciones desde principio de inicio de empresa hasta lo que ya tiene una empresa para que todos tengan las mismas posibilidades acá en nuestra comunidad porque los beneficios que llegan a la comunidad son para todos no para entonces quiero yo que si creen la la balanza que los que no tienen ahora pueden tener las mismas posibilidades que los que ya tienen entonces vamos a hablar más del tema y vamos a empezar a por supuesto involucremos también a nuestro encargado porque él es el responsable de hacer crecer este tema así que ahí hagamos alguna gestión don Luis en el fondo es que todos leemos la oportunidad a todos acá en el pueblo reitero las oportunidades son para todos entonces que ya se equilibre el tema que no sean siempre los mismos ¿te parece don Luis? don Luis lo hago un ratito alcalde y el área de fomento que tenemos que no sea solamente la difusión por whatsapp sino que también se invite a las personas que a lo mejor no están incluidos en el whatsapp de proveedores locales o en los whatsapp que hay en la comunidad sino que también se le invite a todos en general sabemos sabemos que hoy no es grande para no poder salir a repartir porque hay algunas personas que no usan whatsapp o que no están incluidas en algunas páginas que hay acá en hoy y no se enteran de las reuniones y no se enteran cuando ya fue o después ya algo más conseja Luis el tema de don Mario ya yo estaba en conversa con la familia con la hija últimamente bueno Mario en coche en el hospital lo van a dar de alta están esperando alargarlo porque en la casa no están las condiciones claro la familia me comunicó que usted se había agregado bien la preocupación porque en el momento de que estaba en caliente esto acabó de llegar ya que han pasado un par de días recién una semana o dos semanas ya muchos no están entonces eso no es bueno pero nosotros no deberíamos hacerlo lo desconocido ellos creen un apoyo porque tienen algo de 9 millones y medio lo que significa es la promoveración de la casa de Mario porque ahora él va a ser las distintas las condiciones que tiene que llegar a habitar su domicilio pues vive en los volcáneos sí en los casas de dos pisos entonces tiene que bueno modificar en el piso casi total entonces todos los puertos que le han llegado han sido a otras cosas cubrir medicina hospital y muchas cosas más que se le da que cuando el proveedor de la casa no está trabajando entonces no sé alcalde sé que el tema es complejo ya está en el aporte lo que es la posibilidad de ver algún aporte más de esta alguna modificación algo siempre se puede hacer algo sí consejal ahí le conversé con la hija de Mario María José y le dije que teníamos una ordenanza de ayuda tanto en materiales como en temas de salud aportes médicos así que me quedó de enviar una carta para solicitar algunos beneficios que se pudieran otorgar de acuerdo a la ordenanza entonces yo le quedé de enviar la ordenanza pero igual le dije que la bajara de la página dijo que sí pero hasta el momento no me ha llegado nada ¿ya? 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 no, pero para estas capacitaciones internas no se autoriza el concejal no, la interna no, la interna no, ¿cierto? de aquí a interna hay la de Paco interna ¿y quieres chile? no, no, son interna no hay se informan ahí después me hace llegar que quiere asistir no hay no tengo problema concejal son interna las internacionales esas pasan por acuerdo consejo eso más que la ya listo concejal gracias concejal Dirk gracias presidente bueno tenía la misma solicitud así que internamente lo voy a ir por supuesto a solicitar lo otro respecto a lo que elije hace unos consejos pasados igual a las costumbres de Cosca que se acercan ver la sala de los pacientes de Alferez también con los baños que nos están ocupando conversé con ellos que igual tienen la disposición de ellos quizás hacer construcción pero si es que la muni pueda apoyar con el despeje de los escombros que hay ahí y todo eso bueno como lo mencionaba la concejala Karen se acerca la fiesta de la Virgen de Urcupiña se comunicó el presidente de la comunidad don Alex Quispe claro solicitando más que todo el tema de los paramédicos de las ayudas de todo lo que la gestión de las coordinaciones que la muni tiene que tener con los baños específicamente no sé de cuatro baños siempre habilitan dos o uno las ideas que se puedan habilitar todos siempre y cuando si si ya lo vieron ya hay un problema ahí hay una fuga y lo otro que el nivel del estanque está un poco más bajo que el que abastece entonces cuesta que llene entonces ahí están revisándolo como lo pueden apoyar ahí claro pero pensamos ya los dos estanques con agua de tres mil litros cosa que si no hay agua hay un balde con agua para echarle a los bañitos o sea claro pero lo ideal es que se abasteca automáticamente con cejal es claro eso bueno había un comentario de ahí don Severo Urrelo dice que pasa con las ayudas para adultos mayores se está haciendo eso ¿qué ayuda será? la ayuda se piden o sea si hay una adulta mayor que quiere una canasta una canasta de alimento se pide ¿ha traído una carta? ¿cómo se puede hacer el hecho? normal y así lo hacen todos los adultos la gran mayoría y se le entrega no hay mayor problema y el agua se está comprando el día de hoy ¿qué dijo la madra? esta semana se va a repartir el agua a los adultos mayores está considerado todo obviamente a vincha pero si ustedes ven a algún adulto mayor tiene que hacer una cartita mensual no es una cartita anual mensual que no ayuda siempre nomás pulso nomás y ahí se pasa de IDECO y IDECO entrega el aporte vamos a cambiar también la modalidad para ahí vamos a tener dos modalidades una de entregar una GIFCAR para que la gente compre realmente lo que necesite o entregar alimento acá en físico de acuerdo a la disposición porque algunos no pueden bajar y prefieren acá que se les dé en físico pero estamos haciendo las dos modalidades ya de la próxima semana ¿y cómo se hace con los adultos mayores que no viven acá supongamos las abuelitas de mincha y las abuelitas del chorro vienen para acá vienen para acá las abuelitas vienen, se les hace se les entrega y se les lleva las del chorro las del puro el chorro no me llevo ninguna del chorro su mamita tiene que venir las visitas las visitas van médicamente las de salud las médicas pero las de departamento social no, no han ido yo creo para allá a consejales no han ido para allá hasta que Ullagüez hasta Mincha hasta Cosca hasta Cosca Mincha Chela eso más que todo ¿concejal Diz? eso presente ya concejal Diz ah, la consulta respecto a los proyectos de la compra de los camiones de aljive ¿qué pasó al final con eso? no porque había un proyecto de eso, ¿no? no, el proyecto de los seis vehículos que estamos licitando ahora incluye el aljive el camión limpia fosa el camión transporte de combustible y otras máquinas demás se postuló y los gerentes no cumplieron con algunos requisitos técnicos de especificaciones ya es cierto claro entonces mañana se levanta hoy día se levanta nuevamente y ojalá esperamos que oyen oferentes y que cumplan pronto ok, pues eso es lo principal porque no cumplen con la ¿cuál es el motivo? el camión aljive la bomba de agua nunca especificó si aguanta temperatura 20 grados bajo cero entonces tenemos que tener una bomba de agua que soporta las temperaturas el limpia fosa la misma situación con la bomba y el alza hombre tiene que ser control y el alámbrico y tampoco el especifico con vientos de 60 100 kilómetros no podemos tener el control con cárcel porque si no es peligroso para el usuario y para los que están alrededor entonces y lo otro es que nos juntaban documentos que eran necesarios para pasar a la admisibilidad pero corregimos algunos errores se va a licitar de nuevo entonces lo estamos licitando hoy día hoy día hoy día eso presidente gracias para que sepan el día miércoles está ya el lunes pasado se licitó el martes se publicó en el portal le llamamos a licitación al estadio municipal al estadio municipal de Ollagua y el miércoles tenemos una visita de terreno obligatoria a las 3 de la tarde gracias don Eric la primera consulta si es que el municipio tiene fecha o va a hacer alguna realización de actividad para el día del niño el día 10 de agosto concejal a jueves a partir de las 14 horas ahí se están organizando algunas actividades tanto municipales como también con el colegio y para hacer y la formación también con la empresa que es la misma que nos probió del proyecto de las máquinas igual quieren venir a hacer una actividad juntémoslo para no duplicar ojo podríamos hacer porque ya conversámoslo bienvenido todo apoyo bienvenido a concejal sí me parece que están en coordinación con la tía con la tía con la tía y la voy a informar bueno lo mismo de Urcupiña la idea es que les anticipe Cosca como bien dice el DIR y el 18 de septiembre igual está cerca y el señor de la comuna y un punto importante alcalde por favor concejal el traslado de la gente no sé si ahí llegó un comunicado de que se suspendía el servicio sí concejal el servicio se logró el mismo proveedor actual están actualizando la entrega de la documentación indica el seremis subrogante de transporte que tienen dos a tres semanas hasta que regulen le di alguna alternativa que podríamos hacer durante la semana durante todo este proceso y quedó de informar pero todavía no me llama no tengo respuesta así que estamos a la espera de la concejal no tenemos transporte intercomunal en este momento el municipio no puede hacer nada tenemos como le mencionaba un solo furgón de siete pasajeros que está operativo los otros están en mantención en taller no tenemos transporte vehículo disponible concejal como usted partió diciendo que había un fondo y había dado la orden en el fondo en este caso social que gasten el dinero sí vamos a comprar un furgón con el fondo con el FIGEN el fondo de inversión a la gestión municipal se va a comprar pero en comprarlo son por lo menos dos meses y contratar un servicio estamos contratando un servicio se licitó y tengo entendido que se cierra esta semana para contratar el servicio por un mes se está gestionando eso concejal y se podemos apoyar bueno el fin de semana se apoyó con el traslado de los niños y niñas desde ya sea Ollagüe a Calama eso es todo tenemos que tomar un acuerdo concejales el último para terminar esta reunión de esta parte administrativa para mañana cambiar el horario de la reunión a las 9 de la mañana porque los concejales se están quedando siempre y cuando ustedes quieran si no tendríamos que comenzar a las 11 de la mañana normal entonces no sé si están de acuerdo esperemos que haya el concejal DIP para cambiar entonces para tomar un acuerdo y de ahí vamos al cierre de la entrega de las llaves de las casas y terminamos en terreno ¿ahora? en la ¿cómo va a ser acá? ¿seguimos la tarde? ¿no tengo problema? tomamos el acuerdo este y nos juntamos a la tarde ya ya entonces tomemos este acuerdo tomemos este acuerdo y vamos a almorzar vamos a tomar el acuerdo concejal para cambiar la sesión de mañana a las 9 de la mañana más que todo por un beneficio de ustedes ¿ya? entonces procedemos a la votación para hacer la reunión del día 1 de agosto a las 9 de la mañana concejal de la Karen Salinas concejal Luis Cutipa concejal Di Vicentelo apruebo presidente concejal Yán Ramírez apruebo alcalde y con el voto presidente se aprueba la sesión número 22 del primero de agosto a las 9 de la mañana ¿acuerdo número? acuerdo número 129 señor presidente y señores concejales 129 muchas gracias vamos a tomar un receso y nos juntamos a las 2 y media 14.30 acá 14.30 vale vale gracias 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 Gracias.